Sensei Media Presenta Empinadas, una emergencia Amor, chismes y mucho humor Fueron los ingredientes elegidos Para crear a las tías perfectas Pero el tío Quique agregó accidentalmente Otro ingrediente a la fórmula ¡El vinito! Y así nacieron Las tías superenvinadas Con sus ultrapoderes Jessica, Mariana, Daniela Dedican sus vidas a echar el chismecito Y a envinar todos los miércoles Ellas son Las tías superenvinadas Hoy presentamos Círculos viciosos de las emociones Con Rubén Carreón ¡El vinito! ¿Sabes qué estaría padrísimo que cantáramos la canción nosotras? No sé ¿Qué opinan? Yo creo que tenemos pendientes con esa canción Porque también Pati Cantú nos dijo Pati Cantú Pero Pati nos dijo que nos iba a hacer otra canción enviada Una canción propia Con las historias que hemos contado Exacto Y con experiencias propias Entonces tenemos ahí un mix Tenemos pendiente ese para la siguiente temporada Para la siguiente temporada me encanta Para pensarla bien Para que estrenemos un nuevo set Así super revolucionado Nueva rola Me encanta Me encanta Me gusta Me encanta Salud por eso Hecho es, hecho está Y muchas cosas ¡Uh! Hoy que beben Hoy que beben Hoy que beben Hoy se bebe Hoy se bebe La verdad, agua ¿Saben qué? A mí me quiere dar la gripa Y yo se quería beber Pero pues el medicamento Yo me ando cuidando Y pues agua también Pero nada más estas veces No crean que ya no vamos a tomar nunca No, bueno Yo la verdad En este momento Mi compromiso está en otro lugar Así es que probablemente Sí me vean beber poco esta temporada O lo que queda de ella Pero Bueno, todavía le queda Todavía le queda No, no, entendemos Si uno está pasando Pues ya Ay, eso nos va a dar Mira, Daniela Y yo nos vamos a empedar por ti ¿Ven? Y como de verdad Que ahora sí está Mi 100% en ese lugar Pues ya no Ya no Tal vez no me pueda despistar tanto Digo, en veces pasará De aquí a que pegue De aquí a que pegue Cuando fluya Muy bien, tú muy bien Pero ahorita, ahorita no Entonces Bueno, no importa Porque ¿saben qué? Yo me siento ya ebria De mood 24-7 Mira, yo las veo Y me siento borracha Yo ya le hago así Mira, yo ya le hago así Digo Tú ya estás chueca Uno se siente en este sillón Y se enchueca ¿Hay o no hay alcohol? Yo le ponemos así Y digo ¡Qué buena perla! Este tequila estaba sabroso Estaba sabroso No, la verdad que sí Aparte últimamente tengo como No sé Me siento muy feliz Tengo muy buen ánimo Siempre venir a Envinadas Me pone buen humor Justo es lo que les decía ahorita Yo ven O sea, como que Esas veces que ya te quieres enfermar No, que ya lo sientes Pero dices No, todavía no aguanto Como que llegué sintiéndome mal Y llegué aquí Y dije ¡Ay, ya se me quitó el malestar! Me siento muy bien Y es real Sí es un tema energético muy cabrón Entonces esperamos que sí Que sí lo vivan Y lo sientan Y se transmita Porque aquí somos muy felices Muy felices ¿Tomemos o no? Sí, sí Exactamente Oye, los hombres de hoy Bueno, estamos insoportables Insoportables Muy coloridas Me encanta El colorismo a todo lo que da A todo lo que da Me encanta Está muy cómodo La tela es muy fresquita Me gusta que sea de chalequito Y yo me lo puse Y yo me lo puse con usted Se ve espectacular ¡Ay, me encanta! Me gusta porque así es como que sí elegante Pero casual Exacto Como juvenil pero aseñorado Me encanta Como de todo un poco Justo de que puede ser que sí con tenis Pero con tacón Pero para diferente la ocasión Ya usted lo baja o lo sube A su gusto Cuando es versátil El outfit es un parote Sí Y aparte lo puede Te voy a decir una cosa Algo que nos enseñó Cintia Fuertes Es que compres cosas Que puedas usar no solo así Exacto Que con tu body en un show Para un tal Mario Y un botismo hasta acá Hasta acá ¿Verdad? ¡Ay, qué pena! Me encanta Siento que sí está padre Que sean tan versátiles las opciones Muy bien, ¿eh? ¿No? Tú eliges muy bien Ya se le está buscando así Como que una cosa que Ay, chica, eso está muy sensual Está muy sensual, ¿no? Siento que este Neta, neta, neta Te lo puedes llevar como que al trabajo Pero en la noche tienes un algo que hacer Y un cuebo lesquiondas Bueno, le pones tu cinturón Lo haces una onda más Más rocker, ¿no? Obviamente el accesorio aquí Tiene mucho que ver Eso ya es algo Sí, porque lo levantas más Exacto De lo que viene siendo tu outfit Y lo que resuene contigo Lo que te guste Lo que a lo mejor te gustan Las cosas más discretitas Bueno, pues le pones ahí Tus pulseritas más monas Ajá Pero güey, que con tu sandalia Que con tu tenis Exacto Que para el playismo No, porque te lo pones a la playa Con tu chancla Con tu sombrerito Para más en la ciudad Así Pero les contaré que Dentro de adentrarme A escuchar un poco a las envinadas Hay muchas personas Que tienen issues Con sus brazos De mí no vas a estar hablando ¿Ah, sí? Ah, me hubieses dicho Chica, pero me gustó mucho el traje A ver Me escriben muchísimo Me escriben muchísimo Como de Oye, sí, pero O sea, pon tu sí el color Pon tu sí Pero no quiero enseñar mis brazos Entonces creo que esta es una gran opción Para ocultar el bracito Si sientes como que ¿No? No te sientes cómoda Ajá Y me encanta Porque es una tela Súper Mujerica Y el color está padrísimo Vuela El color está espectacular Y el color está muy hermoso Si es que Compren, compren Compren, compren Compren Pues yo me siento mucho O sea, la verdad Les voy a decir Literal Lo que sé de cada quien Saben que en este perfil Amamos el amarillo Y que tiene un significado Muy especial Y muy importante En mi vida Y cuando Jessica sacó El vestido amarillo Dije, ese es mío Me vale, no me importa Y te lo compro O sea, no me lo quedan impuesto Me encanta Está súper fresco De nuevo Porque sí La calor se va a venir fuerte Pero ¿Sabes qué me encanta? La manga de aquí Como que levanta Como que es así de Y yo me siento La bella Y soporta Y soporta Es así mi manga Y de atrás está también lindo Porque lo amar Está coquetón Entonces, pues me encanta La verdad Lo amé muchísimo Obvio Es de Monjeví Así que ya saben Compren, compren Compren, compren, compren Oye, men Que me está encantando La temporada, ¿eh? ¿Verdad? Siento que nos vas a dejar pobres Siento que nos va a dejar pobres Ay, no, amigas Siento que vamos a comprar todo Copelen, copelen Porque es que Ahí viene el chamaco Y si llega el chamaco Fíjate que este sí Te lo voy a comprar Ay, me encanta Te digo que así Ayer compramos Hoy compramos Y así vamos por la vida Todos los días Está perfecto Ayudar a la amistad En el emprendismo Claro En el emprendismo Es muy bonito Exacto, exacto Hay desencargo Porque vienen cosas Bien chidas Oigan, yo les quiero contar Una anécdota Que ayer se me olvidó contarles Bueno, el otro día Este Fíjense que fui al concierto De Karol G Que estuvo en México Hace unas semanas No, yo no fui Ya no pudimos ir todas Porque pues las fechas Se complican Por chamba y demás Yo ya ni iba a ir Por eso no compramos boletos Porque no podíamos ir Corte a A un amigo Le ofrecen boletos En un palco Pero ese mismo día De que estábamos comiendo En casa de mi papá Ahí fue de Mi hermana me dice Oye, que si queremos ir Y yo, ah, de veras Ah, pues córrele Entonces de querer De querer vamos Y a la gorra Ni quien le corra, ¿no? Entonces ya corrimos Nos arreglamos tal Y nos fuimos al concierto Pero no podíamos llevar Nos dijeron No pueden traer el coche Porque no hay más que Un estacionamiento en palco Entonces dijimos Güey, imagínate La estacionada Va a ser un rollo Vámonos en Uber Y ahí vamos, ¿no? Llegamos todo padrísimo Y saliendo Todavía hicimos tiempo Antes de salirnos Para que se fuera Un poco la gente Yo no sabía El caos Que es salir de un concierto Del Estadio Azteca De cualquier lado No, no, no Pero te juro Que lo he hecho muy bien En el Foro Sol Y que si en la arena El peor O sea, mi peor experiencia Hasta el momento Después de lo que sucedió Muy bonito Yo decía Qué horror, güey O sea, de verdad También muy peligroso Porque me entero Que están asaltando Y golpeando gente En el puente peatonal Para cruzar De otro lado De Tlalpan Sí, en ese momento A toda la gente Que sale del concierto Entonces, pues sí De miedo un poco Porque uno va Con toda la tranquilidad A ver su concierto Con sus amigos y tal Y que estuvieran golpeando Y robando celulares Y asaltando gente En el metro Estuvo fuerte Me enteré justo hoy Pam me dijo Que ya salió en la tele Que ya los agarraron A los que estaban haciendo eso Pero bueno O sea, como que ni me di eso Como que fuimos de Córrele, sí, vámonos Entonces, bueno Vamos saliendo Y la verdad es que Superamos los servicios De taxi afuera Del estado este Casi de A 10 minutos de ahí O sea, para que nos sacaran Así, 600 pesos Y yo Oye, pero si no voy de aquí ¿No la pierden? ¿A dónde, no? Entonces dijimos ¿Sabes qué? Vamos a cruzarnos Al otro lado de Tlalpan Y seguramente ahí ya Está más fácil Claro que no Pero ya habían cerrado El puente peatonal Yo no me había enterado De los asaltos Hasta después Entonces nos cruzamos Por el puente literal de coche ¿Ya saben? En la orillita Así le dijiste al señor asaltante Con permiso Con per, con per Quítese Con per Que sí podría yo hacerlo Sí Y entonces ya veníamos caminando Y tal Bajamos del otro lado de Tlalpan Y lo peor No sé qué pasa Que se queda uno sin señal A lo mejor es tanta gente Que como que se cae la red Entonces De las cuatro personas que íbamos Ninguno teníamos señal Entonces Ni Uber Ni taxi en la calle Entonces parados en Tlalpan Así de Dios mío ¿Hasta dónde vamos a caminar Para salir de aquí? Terrible ¿Ya grabas tu tacón? No hombre, no Me fui en tenis Inteligentemente me fui en tenis Con plataforma Pero tenis Ah, pero el tenis es cómodo Tenis, tenis Pero yo ya decía Güey, ¿hasta dónde vamos a...? ¿Qué onda? Entonces de repente Me gritan Debo en un coche Unos seminades Mae y su novio Jorge Y entonces así de Este, me gritan Bye, Mariana Botas Y entonces yo Pues no sé De mi tristeza Que yo decía Estoy cansada Me duelen los rodillos O sea, güey ya nefasteada Me dio gusto Entonces les dije Bye, cuídense Y en eso La hermana de Dani Que iba con nosotros Camina Y como que digo Pues qué va a hacer Como que se paran ellos Y entonces yo Yo corro atrás de ella Y les digo Oigan Ella le decía ¿Dónde van? Les digo Oigan, no nos quisieran Sacar como un poquito de aquí Para ver si más adentro O sea, ya me valió No me dio pena Ya saben que en este perfil Nada nos da pena Y entonces Como que me sentí en confianza Literal Porque el saludo Lo sentí como muy emotivo Ay, claro Súbanse Yo nada más Sácanos de este cachito Que literal está imposible Tíranos en Perisur Tíranos en Perisur Sí te queda Y ya súper lindos Son muy en Binades Y me dijo Ma, es que yo Me quería bajar A tomar una foto contigo Pero me dio pena Así de En Tlalpan los coches atrás Que no se movían Literal Y súper lindos Nos fueron a llevar Hasta la puerta de mi casa Gracias Les amamos Es bien bonito Cuando encontramos A gente tan linda De la comunidad de Binade Que se sienten Tan cercana a nosotros Y yo también Poderme sentir cercana Con ellos Neta pedirles el favor Y que hasta acabé En mi casa Y entonces Se les quiere Ma y Jorge Muchas gracias Aquí está la foto De los rescatados Muchas gracias Les quiero Qué bonito detalle Ahora Lo que viene siendo La entrega De los envíos De Monchevino Andaba yo en friega Fui al doctor Y luego no ocurre Le los envíos Y quién saqué Y justo cuando estaba saliendo De hacer uno de los envíos Este Mariana Botas Y yo ¿Qué es esto? ¿Desde que asegura? Seguramente ¿Qué es? Fuerzan los nombres Porque ya somos O sea, ya somos uno mismo Sí Wow Sí, es cierto Sí, sí, son Sí, sí, son Mucho gusto No, las tres Las tres, manas Yo también me dijeron Daniela Sí, sí, sí Daniela No, Mariana Ah, es que yo amo Envinada Es igual O sea, ya sabemos Que sí Ya da igual Entonces, este Me empezó a contar Una historia De la envinada Y te quiero pedir Una disculpa Porque estaba Muy emotiva Su plática Y estaba como Muy entrada Pero yo también Ya tenía tarde Para venir Pero no tenía O sea En la calle Y se burló de mí Y solo quiero que sepas Que sé que en estos momentos Cuando estás transitando Por este Trago amargo El duelo, sí Uno siente como que no O sea, lo único que me nació Y que de verdad Te puedo decir Con el corazón Es que seguramente Sucedió Para tu mayor bien Y que en algún momento Y que en algún momento Dirás Gracias De la que me libré Pero entiendo Y te abrazo muchísimo Estoy segura Que también Que te abrazamos Aquí las tres Porque estás pasando Por un momento duro Y te agradezco mucho Que hagas De esta tu casa Y que nos hagas Tu espacio Para tratar de salir De este mal momento Y te queremos muchísimo Y te abrazo muchísimo Y esperamos que algo De lo que digamos aquí Te haga como Que te apapache el corazón Y que justo como dijo Jess Sepas que Que esto va a pasar Por tu más alto bien Es seguro que sí Obviamente uno en el momento No lo siente así Pero ya verás No necesitas tiempo Necesitas tiempo Para verlo Y también Volver a encontrar Como que un sitio seguro Donde poder plantar bien Tus pies Porque pues sí Entiendo la sensación De estar de pronto En la nada Perdida Y Y tener una lista De duelos Que hay que hacer Más aparte Resolver en la práctica Todo lo que viene Económico Económico Qué hacer Etcétera Etcétera Está cañón Pero Sábete que aquí En Nosotras Tres Tienes Dos, cuatro, seis orejitas Para cuando quieras Desahogarte Y Y Una comunidad envinada Que Que nos hemos dado cuenta Que es muy chida Y que siempre está presente Así que gracias Mucho amor Mucho amor Y amarte de la frase Que nos dijo Pati Cantú De tiempo y espacio Para tener perspectiva Me parece súper sabia Y sí Dale tiempo al tiempo Pero no te abandones a ti Eso me parece así Lo más importante Y entonces Después de este gran preámbulo Hoy tenemos un invitado Ay sí Estamos súper contentas Porque dentro de toda esta comunidad También surge Nuestro invitado Del día de hoy Quiero que sepan Que hace unos No sé Un mes o algo así Estaba en el teatro Y saliendo Una amiga A la que quiero mucho Que es Aymesita Que también está por acá Allá atrás Me presentó con Rubén Y me contó Que Rubén También es un envinado Que Rubén También se ha echado Nuestras pláticas De todo y nada De pronto Entonces me encanta Me encanta Poder ir sumando A nuestros invitados De pronto a que vengan aquí Y nos cuenten un poquito De lo que hacen Él es un coach espiritual Entonces Pues yo sé que De pronto alrededor de esto Hay como mucha confusión Pero estaría padrísimo Que él de viva voz Venga Nos cuenta Qué hace Nos platique con nosotras Y La verdad es que yo quisiese jugar Con él un poquecito Ay ¿A qué vamos a jugar? Porque él Él también hace sus semanas De tarot Amamos Amamos Quiero jugar Ya saben que a mí me encantan A nosotros no nos gustan Nos encantan Entonces pues yo creo que Es momento de darle Un gran aplauso Y bienvenida A Rubén Carreón Bienvenido Bravo Rubén Bienvenido Qué emoción Ay no yo muy emocionado En verdad De estar aquí Bienvenido Gracias por estar aquí Gracias 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 por darte la vuelta Porque aparte viene de lejos No ¿Cómo estás? Desde se tomó su avión De los Cancunes Y todo Sí no O sea me siento muy Very importante No sí Very important Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Gracias Estoy súper emocionado En verdad porque Yo las he visto hace un montón Y me encanta Me encanta Me encanta lo que dice O sea te gusta el chisme Me gusta el chisme Me encanta poder compartir Y creo que los humanos crecemos solamente cuando nos compartimos Si no nos compartimos No crecemos No aprendemos de nosotros Entonces este trabajo que ustedes hacen de compartirse De abrir su corazón Y entregárselo a la gente Para que la gente diga Yo también estuve ahí A mí también me dolió igual Yo también sentía lo mismo que ya están sintiendo Claro que es algo que nos nutre a todos Porque yo también he escuchado esas historias Y también he estado igual Y que digo Ay yo también he estado así Yo también me he sentido de la misma manera Sí Y es bonito ¿Qué ibas a decir? De la mierda Y sí Y tú Y sí Y también Confirmo Yo también me he sentido de la mierda No es bonito encontrar Y nos ha pasado a nosotras también por supuesto Que pues no eres al único O a la única que le está pasando lo mismo Y que has estado por ese lugar Y es como Ay entonces no estoy yo mal Da una paz Es que una paz Da una paz Ay qué bonito que alguien se siente Digo A ver no dices Qué padre que te sientes mal Pero es como Ay no soy el único bicho raro Al que le pasa esto ¿No? Sí Sí porque cuando uno está como que en crisis O así en un momento bien dark Exacto Dices es que no hay nadie que me pueda dar referencias de esto Sí que me hay Nadie lo ha vivido Eso solo me ha pasado a mí Siento que cuando no sabemos resolver algo Como que nos tiramos en un momento de victimismo así de ¿Por qué a mí? Chucho Sí Sí, sí Porque me odias Ya que me meo un perro Te lo juro Te lo juro Y siento que cuando estás en ese problema No te das cuenta De que tú empiezas a acabar Más hondo Y a regodearte en ese dolor Entonces creo que cuando Alguien te Te levanta la mirada Diciendo Güey a mí también me pasó Es como Como no es a mí No soy solo Lodo lodo Pero es el universo No es el que le doy Sí Exacto No soy el único Te da paz Ay de veras Y entonces como que sientes que alguien habla tu mismo lenguaje Exacto Y como que te da paz a tu alma Aunque estén en la misma situación O le estén pasando mal O la haya pasado mal Es como que ves salida Y dices Ay tú saliste Ay qué padre Yo puedo salir Exacto Es que pasa que nos enseñan normalmente a creer Que los únicos equivocados somos nosotros Que cómo no te diste cuenta Cómo no viste que iba a pasar eso Cómo no previste tal cosa Todos nos dábamos cuenta menos tú Exacto Entonces cuando ves que a alguien más también le está pasando Pues claro que te sientes más cómodo Dices Ah bueno no soy el único que le pasa Y que la riega Y entonces yo también puedo buscar adentro de mis habilidades Buscar adentro de mis talentos Y resolverlo y salir adelante Entonces en verdad Qué maravilloso esto que hace Muchas gracias Pues gracias por estar aquí Oye como coach espiritual O sea te llegan a ti consultas como de Oye fíjate que la regué bien gachón Sí afortunadamente Tengo la suerte de escuchar Todos los días a muchas personas Y de que La orientación espiritual A diferencia de una orientación psicológica Nos lleva a cosas mucho más profundas No solamente a resolverlo con el presente Sino poder echar un vistazo Desde donde venimos Y entonces sí Claro que me llegan personas Que me dicen Oye me siento súper triste Es la tercera vez que me engañan Este Me acaban de dejar No sé Como repitiendo patrones Repitiendo patrones Y bueno mi familia Eso es algo muy común Mi abuela la abandonaron dos veces Y entonces es algo bien común Que hasta que tú no vas Como muy 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 atrás Más profundo De repente no logras romperlo No logras romperlo No logras como Realmente repararlo Sino Sino a veces con Con otro tipo de terapia Le pones un curita Le pones un parchecito Pero no llegas a la profundidad De la herida Y te vuelve a pasar Y te vuelve a pasar Bueno también depende Pero bueno Es que es diferente Es diferente Lo digo aquí porque allá Se trata nada más Como de esta vida Y aquí en las espiritualidades Podemos irnos Más profundo A temas de otras vidas A otras herramientas Como el tarot Que es con el que vamos a jugar Es otra herramienta Con el que Pues una persona espiritual Podemos valernos Y a lo mejor Otra persona ya más científica Pues no tiene esa herramienta Oye tu camino espiritual Viene de tu familia O tú solito un día dijiste Algo aquí no me cuadra Voy a buscar Tuviste tu despertar espiritual Sí pero bueno Es que mi despertar vino Desde que yo era súper niño Porque mi mamá le la mano Y le la el tarot Entonces en mi familia Esto era súper común En mi familia meditar En mi familia El estar en contacto Con las artes adivinatorias Siempre era parte De nuestro vivir O sea yo desde que era niño Mi mamá siempre me decía A ver préstame la mano Le pedía permiso Y me leía la mano Y estaba por tener exámenes Y me echaba el tarot Y cosas así como para Irme orientando Entonces a mí esto siempre ha sido Pues con lo que yo crecí Sí o sea para ti es normal Es con lo que O sea literal O sea eres como la generación Harry Potter Ándale Exacto Que su mamá también hacía eso Y que sus papás No eran modos No eras modos Oye y un coach espiritual O sea tú ¿Cuál es tu chamba? ¿Qué haces? O sea yo llego y te digo Ah sabes de qué Es que yo ando Repite y repite el mismo patrón No pon tú Por decir Por decir No crees que es algo Que me pasas a hacer Dice la envinada Exacto No o sea ¿Cómo ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo ayudas a la gente? O sea como para Tener un poco más de claridad Es que mira La espiritualidad Es el buen uso De la mente Y de la palabra Porque todo lo hacemos A través de nuestra mente Y nuestra palabra Con eso creamos Toda nuestra realidad Entonces lo que Lo que hacemos en la espiritualidad Es estar viendo Cuáles son los pensamientos Que se fueron creando En ti ¿Quién los sembró? ¿Son tuyos? ¿Se los copiaste a alguien más? Y de ahí ¿Cuáles son los decretos Que estás lanzando? Porque también algo Que hace que se repita el patrón Que hace que esté dando vueltas Son los decretos Que tú lanzaste Con respecto a la experiencia No sé si tú A ver un ejemplo Tú estás en una experiencia Donde estás con un hombre infiel Andas con otro que es infiel Y repitas la infidelidad Y en lugar de De repente buscar ¿Cuáles son los pensamientos Que atraen ese tipo de hombres? Pues lo más normal En el café Con las amigas Es que tengan amigas Así son todos los hombres Todos son iguales Consuélate con esto Y tú lanzas el decreto ¿No? O sea, el universo Lanzas el decreto Al universo Y entonces todavía refuerzas más Que eso tiene que pasar En tu vida O sea, por ejemplo Ay, qué fuerte Yo pienso, ¿no? Así La prima de una amiga Que haz cuenta Que es freelance ¿No? Haz cuenta Haz cuenta Haz cuenta Y entonces como que Entre proyectos Siempre uno Tiende a tirarse Un poco al lodo ¿No? O sea, como de Ay, ¿por qué no me ligue A otro proyecto? Nadie me quiere nunca Y no consigo Cosas rápido O sea, ese tipo de cosas También Las atraes Fomentan También fomentan Pero eso que tú llegas A esos pensamientos Es lo que tendríamos que revisar En una terapia espiritual ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Quién te los enseñó? ¿De dónde los aprendiste? Porque todos los pensamientos Son aprendidos Ya los traes aprendidos Por lo que has observado En tu familia Hasta puede ser de otras vidas Hasta puede ser de otras vidas Por eso les digo Esta es la diferencia Con un coach espiritual Que de repente rascamos Vemos y decimos No, es que Lo traes de otra vida Y desde esa vida Por eso elegiste esta familia Elegiste esta historia Pues para poder Aprender de ella Venía a trabajar Exacto Venía a trabajar Por ejemplo Aventarte la frase de broma Porque luego uno dice Muchas cosas de broma Es cierto Bueno, yo lo hago ¡Cotorrear! ¡Cotorrear! No, no, el universo No es tan en serio No, o sea Por ejemplo Cotorrear con este rollo De pues te va mal En el amor tal Y dices Ay, el amor no existe Son los papás O sea, repetir de broma Exacto Continuamente esa frase Hace que lo decretes Al universo Como de No, no existe Y de verdad Te compruebe una y otra vez Que no existe Exacto Porque desafortunadamente Ay, ya me voy a callar De músico Ya no voy a jugar con eso No, pues lo que sucede Es que Lo que sucede Es que pues La conciencia No tiene modo broma No puede decir Ah, esto es de broma Déjale pico el botón Al modo broma Todo lo que tú piensas Y digas Se va a hacer realidad Porque Eso es parte De este juego O sea Hay una frase Que viene más como De las religiones De Fuiste creado Imágenes de semejanza De Dios Que bueno Nosotros lo vemos más Como eres parte De esta energía Del universo Y el universo Creo a través De visualizar Y decretar Entonces Pues nosotros No podemos decir Ah, esto que voy a decretar Esto no lo tomes en serio Ah, esto que voy a pensar Olvídalo Entonces por eso La meditación Y el decreto Es lo más importante Y son las herramientas Que usamos en la espiritualidad Pues para poder estar Pues puliendo Lo que estoy pensando Puliando lo que estoy diciendo Y que eso realmente Se vuelva este imán De atracción Que De lo que sí quiero De lo que sí quiero Pero oye Entonces de pronto Esa cosa de cancelado 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 ¿Sí funciona? Sí, claro Claro que funciona Ah, ah, ah Ay, una que paz Universo cancelado 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 Ya, ya, ya Ya no voy a Oye Yo tengo otra pregunta Porque por ejemplo Ahorita que me estabas Contando eso Hay cosas que también Te pasan por primera vez ¿No? Por ejemplo No sé Ay, me tropecé Este Seguro Porque traías el tacón Ah, no Es que va Qué bárbara Te encanta usar el tacón Y a partir de ahí Voy a generar Un pensamiento De que cada vez Que use tacones Este Me voy a tropezar Como de predisponerse Como de superstición O de predisposición O eso no cuenta Sí, sí cuenta Pero ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ese pensamiento No sucedió de primera vez Es un pensamiento Que alguien puso en tu cabeza Cuando eras niño Y que de repente Hoy se activó Ah Como las alergias Ya venías con el código Pero Ya lo venías Entonces de repente Llega y se activa Es que Bueno, ahorita se me ocurre Una idea de lo que a mí me pasó A mí lo que me sucedió Es que Yo cuando era niño Tendría entre Pues mi abuela me cuidaba Yo tendría como siete años Entre siete y nueve años Todas las tardes Veía las novelas con mi abuela Porque pues era lo que se veía Y ahí es donde aprendí De la sexualidad Y lo aprendí de mi abuela Y no es porque Mi abuela ya tenía Una plástica conmigo Y me ha dicho Oye hijo Esto es la sexualidad Sino lo que sucedía Es que pues estamos viendo La novela Pasa la escena de la cama Pasa la escena del sexo Mi abuela se pone nerviosa Mi abuela casualmente En ese momento Ay, se apagó la tele Sí Le cambiaba el canal Le cambiaba el canal Ella se paraba al baño Y entonces En mi inconsciente Mientras yo lo observo Es Ah, cuando venga el sexo Hay que estar nervioso Entonces de repente Yo crezco Pues me llega mi momento Y empiezo a estar nervioso Y entonces me platican Oye, pero ¿por qué estás nervioso? Es que Pues yo sí No tengo nada lógico No sé Y trato de buscarla Yo no tengo el control Para decirle ¿Cómo le hago? ¿Qué está pasando? Ahorita, ahorita ¿Qué sigue? Es que mi abuela Me dejó de saber ¿Qué seguía? No me dejaba Entonces Abuela, no manches No sé qué sigue No, no, no Pero lo que sé Es que te ponen nervioso Y son esas veces Que dices Es que no sé ¿Por qué estoy nervioso? Sé que O sea, revisas Haces tu plano mental Y dices Pues todo está bien Pero estoy nervioso Si hay algún programa En tu cabeza Y que se desató Porque es mi momento ¿No? Y ahí es donde se empieza Si tú no lo resuelves Pues lo vas a repetir Y lo vas a repetir Y se puede ir empeorando Porque tú vas lanzando decretos Vas poniendo pensamientos Todavía mucho más feos Contra eso Y lo puedes hacer Mucho más duro Claro Y sí, o sea Y que es un poco Como también Estar predispuesto A lo mejor Es consciente O inconsciente Como en este caso De lo que te pasa A ti con la sexualidad Sí, es que lo que sucede Es que los humanos De repente nos comparamos La idea de que aprendemos Por entendimiento Pero los humanos No aprenden por entendimiento Aprendemos por repetición Y por imitación Somos como peditos Sí Es que hay cuanto Un niñito Cuando tú estás con él Y le quieres enseñar Cuál es el ojo ¿Qué haces? Te tocas el ojo Y se lo repites Mira el ojo La boca Y el bebé empieza a repetirlo Entonces así somos los humanos Vemos algo que se repite Y se repite Y se repite En nuestro entorno Y entonces de repente Lo aprendemos Y entonces por ahí Eso que dices Ah, pues el tacón Me resbalé A lo mejor en las pláticas En la comida Por ahí tu abuela dijo Ay, mira Esa ni sabe andar en tacones Ay, mira Esa nada más se tropieza Y entonces llega tu momento De los tacones Como un pollo espinado Exacto Te pones nerviosa Inconscientemente Inconscientemente Y dices Y si yo soy la de los tacones Yo los traigo Y si no sé caminar Y si no pasa Pum Y te azotas Está muy cañón Wow No, yo necesito aquí Un sálvate tú adelantado Porque Es que fíjate Es que los pensamientos Son más rápidos Que uno Sí Es que eso sí es muy cierto O sea, uno ya está trabajando En no creerse todo lo que piensa Y luego también tenemos Una mente cizañosa De pronto Y saboteadora O sea, de pronto sí Nuestro cerebro Dice Ay, ¿hoy qué hago? Le voy a meter cizaña A esta chava Me voy a auto meter cizaña Sí La veo muy ligerita La veo muy ligerita Muy contentita Muy relajada Y entonces Pues los pensamientos Son más rápidos ¿Qué hace una pomo Para retractarse? O sea, sí estar consciente Y decir Ay, ya pensé esto ¿Y luego qué haces? Si tú ya lo pensaste En el momento que lo piensas Y te cachas Y te cachas Hay un ejercicio súper fácil Que solamente respira profundo Imagínate que ese pensamiento Sale de tu mente Y lo mandas al universo Y cuando tú ya sientes Que eso se salió de ti Lo empiezas a quitar Y luego si ves que es muy recurrente Que es, oye, pues ya llevo tres días Pensando lo mismo Lo estoy sacando Lo estoy sacando Y no se va Ahí es donde tenemos que rascarle Y decir, bueno, pues ¿de dónde viene? ¿Quién fue quien te lo enseñó? Porque ahí puede venir una lealtad familiar Que las lealtades familiares son invisibles Porque te digo No es como Como le decía Mi abuela no vino a darme una clase No me dijo Oye, mira Cuando te pase esto Tienes que reaccionar así Ajá Si no Yo lo fui cachando Porque medité Porque exploré Y dije Ah, mira De ahí viene De ahí viene ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo se ve? Ajá Bueno ¿Cómo funciona? Cuando tú vas a venir a este planeta Tú ya traes como tus cosas que vienes a aprender Tus enjuagues O sea, tú ya traes tus creencias y lo que vienes a aprender Entonces dices, bueno, ¿cuál de estas familias es la que más me va a apoyar para que lo pueda aprender? Y entonces llegas con esta familia Cuando estás creciendo con esta familia también vas escuchando, ¿no? Ah, bueno, ellos ya mejoraron y empezaron a agregar estas otras creencias Y como me dieron la oportunidad de ser parte de este clan Porque los seres humanos somos seres que evolucionamos en clanes Entonces, ah, ok, en esta familia hay que ponerse nervioso con esto Hay que estar triste por esta cosa Hay que creer que esto sucede Y entonces creas esa lealtad para ser parte del clan Una cosa muy popular es cuando tú estás comiendo Pues de lo que se habla en la comida, ¿no? Y entonces si tú estás comiendo y de repente papá empieza a hablar de No, es que mi jefe es así, el trabajo es duro, las cosas son difíciles Tú no estás participando en la comida, pero escuchas y dices Ah, ok, si yo quiero ser parte de esta familia Eso es algo que se crea aquí Es una creencia Y eso es una lealtad familiar Y te digo, estás invisible Es inconsciente, tal vez Porque te impacta tu inconsciente No te dicen, oye, si tú quieres ser mi hijo Tú tienes que ir en contra de esto O tú tienes que creer que esto es difícil De hecho, tus papás nunca te lo dirían No, no, no O sea, amorosamente nunca le diríamos a nuestro hermano O a nuestra tía Ah, no, es que si no es así, mira ¿Sabes qué? Despachadita, ¿eh? Claro Y a mí me gustaría decirle, ojo Porque luego esto lo escuchan algunos que son papás Y entonces dicen, no, entonces ¿qué platico? Entonces no platicamos, no decimos nada No, no, no Tú tienes que ser tú y platicar Porque es parte del juego de la evolución Y del reto, ¿no? Y es parte del reto de estar en este planeta Y es parte de lo que tú tienes que venir a aprender Y evolucionar Entonces, se los digo porque luego si hay papás Que dicen, no, entonces ya Ya no hay que platicar De nada Hay que decir esto De nada Bien traumados Tú tienes que ser tú Porque para eso te elegí Te elegí para que me recordaras esa información Yo la aprendiera Y pudiera desde mi conciencia hacer el cambio Y desde mi conciencia decir Ah, ok, gracias papá Porque me enseñaste esto Pero yo lo voy a cambiar Pero te lo devuelvo, no me pertenece Fíjate que... ¿Vas a decir algo? No, dale O sea, sí, pero ahorita Estoy como... Muy conmovida porque justo estoy trabajando En una lealtad que desconocía Hace poquitito hice una constelación con muñecos Y... Yo estoy intentando ser madre Bueno, ya voy a ser madre muy pronto Y estoy trabajando como en encontrar De dónde viene el no Porque de pronto era como... A ver, voy al doctor Y el doctor dice Estás bien Todo está bien ¿Qué onda? Va al doctor mi marido Y todo está bien ¿Qué onda? ¿No? Y entonces... Ha venido mucho trabajo Ha sido un poco agotador Pero también... Bastante... Pues divertido y curioso El entender como desde dónde podemos traer cosas Cargando que desconocemos Y... Por ejemplo, me decía esta chica Es que a veces, no sé si te ha pasado Que te dicen Ay, es que eres igualita a tu tía fulana Y no la conociste ¿No? Ok Tu abuelita decía exactamente eso Y tú... O sea, cuando naciste Tu abuela llevaba 15 años muerta Cosas así que me platicaba Un poco son por las lealtades familiares Exacto O sea, tú ya traes este código de información Precargado en la USB Y entonces... Pues habrá cosas que en tu vida adulta O en algún momento de tu vida Se van a detonar Y entonces ya le vas a entrar al jale Como si tú ya trajeras toda esa experiencia ¿No? Les platico Resulta que mi abuela Mi abuela paterna Fallece dando a luz A... Bueno, y con su bebé ¿No? Entonces mi hermano Mi padre Queda como el hijo más pequeño Mi padre tenía dos años de edad Entonces vienen dos cosas ahí complicadas Uno Pues mi padre no tuvo una madre Que lo criara Que lo... Cuenta la leyenda Que mi papá A sus cuatro años Tres años Se arrastraba en el piso así Para quitarse el pañal Cuando se hacía popo Porque no tenía Una mamá que lo... Sí, que lo apoyara Sí, que lo... Pues no tuvo mamá ¿No? Entonces dentro de toda mi formación familiar Pues obviamente hay un dolor muy grande Con el no poder maternar Con el ser madre Con los esfuerzos que implica Con el miedo Con el reto ¿No? Que es... Y yo desconocía Solo sí tengo muy consciente Que en algún momento Más joven Yo decía Ay, que miedo O sea, que miedo Porque no manches ¿No? Y bueno, ya les resumo Para no hacerles muy largo Dentro de toda la constelación Este... Elijo A mi abuela Pero era muy... Fue muy curioso Porque Estaban Los muñequitos así Y tú tienes que elegir uno ¿No? Y entonces había una muñequita Que solo se veía Como su ojito así Como si se estuviera escondiéndose Y yo no A mí no me vayas a pasar Por favor A mí no, a mí no, a mí no Yo no quiero jugar Y entonces justo Escojo a esa muñequita Y cuando Esta chica la saca Y la trae al frente conmigo Era Idéntica A mí O sea Igualita peinada El mismo vestido Igualita Pero yo no lo veía O sea Para mí estaba súper borrosa Su perspectiva era otra Y era ¿Cómo haces la muñequita? Ok, sí Y entonces ella se me queda Yendo como de No, te vas a dar cuenta Vírala Mírala Sí, como No te las cosas aquí No las quiero no ver No sé Ay, no veo Sí Y yo No, no, no No te entiendo Entonces Ella me dice ¿Qué notas? ¿No? Y yo Es que tiene unos zapatotes Yo veía unos zapatos O sea Háganme cuenta Que yo veía una bota inmensa Que incluso levantaba el vestido Eso está muy cagado Porque a mí me impactó mucho ¿No? O sea Que voy a decir Qué raro Pues no sé Yo solo veo que tiene unos zapatotes enormes ¿No? Entonces me dijo Ok, te voy a contar algo A veces las personas Porque esto fue O sea Por Zoom Entonces me decía A veces las personas Me dicen No, es que está llorando Y yo tengo aquí los muñecos Y yo digo Ah, caray Pero si veo la pantalla Está llorando Ay, se me puso la pequeñita Entonces yo ¿What? Entonces O sea Lo que me di a entender fue Yo no estoy viendo los zapatotes que tuve Exacto, exacto Pero Pero Perspective 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 Sí, ¿no? Entonces Me empieza a contar esto De las lealtades familiares Y entonces me empieza a decir Mira con atención A la muñequita ¿No? El mismo vestido De flores azul El mismo peinado O sea Eran twins ¿No? Entonces me explica Que existen como También Gemelos En la familia ¿No? Y que a veces Los actores Somos actores Porque nos gusta Sanar muchas cosas Y transitar muchas vidas En una sola oportunidad Ay, qué padre Qué divertido Entonces Ella no sabía que yo era actriz Pero me dice ¿A qué te dedica? Y yo Este Pon tú Pon tú Lo que acabas de decir Y atinaste Tu personaje Se me dijo No, porque a veces Este, no sé Por ejemplo Quieren maternar ¿No? Entonces ¿Cómo te comportas tú con tu papá? O sea Ella se refería Que si yo en mi vida Trato de hacer otros roles Y yo soy súper Súper así Con mi papá Bueno Era Ya no Ya no No me corresponde Pero Es impactante O sea Que alguien te diga Y en un momento Hagas así un resumen De tu vida Y digas ¿No? Es que eso todo Se puede percibir Cuando tú estás hablando Con alguien Porque lo que pasa Es que Toda la información Está en nuestro cuerpo Porque viene Desde nuestro ADN El ADN No solamente te dice De qué color vas a tener Los ojos Cuál es tu altura Sino tu ADN Ya trae la información De toda la experiencia Entonces tu cuerpo Ya está irradiando Esa información Hasta que tú no meditas Y haces el cambio De hecho Algo que es muy Muy importante Cuando queremos romper Un círculo vicioso Cuando queremos romper Una situación así Una lealtad Una lealtad Es estar Pues observando A nuestros abuelos Porque si Si tienes genitales de mujer Observa a tus abuelas Si tienes genitales de hombre Observa a tus abuelos Y esas son las historias Que más vas a estar Que más vas a estar Como cargando Vas a estar repitiendo Que van a estar ahí Presentes en tu vida Aunque no las conoces Aunque no las Pero puedes decir Oye me platicas Te platicas Yo te voy a contar Mi abuelo materno Se murió dos años Antes de que yo naciera Y mi abuelo paterno Tuve dos Un abuelo biológico Y uno cultural El biológico Abandonó a mi abuela Cuando mi papá Era muy niño Y el cultural La volvió a abandonar También cuando mi papá Era muy chico Entonces no había Mucha información Así como de su historia Pero al final El que haya dos abandonos El ver cómo es El comportamiento de mi papá El ver los miedos Que él tiene Pues claro que te da información Porque los hijos Al final son el resultado De los padres Entonces al observar eso A mí me empezó a quedar Muy claro Mucha información De por qué yo tenía abandonos Porque a mí de verdad De repente Hasta el perro me abandonaba Y se iba Y yo decía ¿Por qué se escapó? Y tú eres el mejor amigo del hombre No, no, no Pero en verdad Son cosas que sí Te empiezan a checar Que te empiezan a checar Porque dices Oye, pues yo lo cuido Yo hago esto Yo estoy al pendiente De mis amigos Y de repente Pues me dejan así solo Y es porque bueno Vienen esta información De la carga genética Que traes Pero cuando tú observas Entonces ya te va haciendo click Y dices Ah, ok Vamos a poner atención en eso Y ahí es donde entran Las herramientas De la meditación El tarot Los ángeles Porque son cosas Que no podemos ver Nosotros tan fácilmente ¿No? Pero sí pueden llegar Estas herramientas A apoyarnos Y decirnos Ah, mira Es por aquí Revisa esto Cambia esto Y ve modificando Porque si no Pues vas a seguir repitiendo Y repitiendo Y dándole vueltas Y dándole vueltas A lo mismo Eso me suena Muy generoso De la vida O del universo O de Dios O del inconsciente ¿Sabes? Como de Ok, te toca trabajar esto Ahí te va tu primera advertencia Ahí te va Ahí está aquí Te pongo una flecha No la viste Te pongo dos Segunda Te pongo foquitos Te lo circulo en rojo De Navidad Te ahogo en el mar A ver si ya lo ubicas Te ahogo en el mar Pero está muy lindo O sea, sí es como warning Es lo que yo iba a decir O sea, pon tú Que ya después de la ahogada En el mar dijiste Ay, ya me di cuenta Que va por ahí Que es un patrón Que esto es lo que tengo que trabajar Te salta, no te brinca O que esto es lo que tengo que entender Exacto Lo que pasa Lo que viene después Porque a mí me ha pasado Que realmente uno identifica patrones O conductas O ciertas lealtades familiares ¿No? En diferentes tipos de terapias Etcétera Concelando En la descodificación ¿No? O sea, igual Este Y dices Bueno, ¿y ahora Con esto qué hago? Esa es la cosa Porque una cosa es que puedes identificar Que estás repitiendo un patrón O X cosa Que no te pertenece O que tú no quieres O que no es parte de ti Pero trabajarla Y realmente sanar eso O soltarlo O devolverlo Es lo que me parece Que no es tan fácil Y que tú como coach espiritual Puedes apoyar a mucha gente A ver el camino A encontrar el camino Para Pues para sanarlo Y eso que vienes a trabajar En la vida Entre muchas otras cosas Pues le vayas dando check Y no te quedes ahí atorado Pues si no toda la vida ¿No? Exacto Pero es que creo que ahí es donde De repente no ponemos foco No ponemos foco ¿Para dónde? Porque lo que nos vende La sociedad Lo que nos vende Todos los demás Es tú ve por tus logros Y entonces Ustedes son actrices Ve por premios Gana esto Gana el otro Y entonces por eso De repente puedes ganar Un montón de cosas Y no sentirte feliz Y no sentirte plena El vacío Porque lo único Que nos hace sentir plenos Y felices Y que realmente vale la pena Que yo esté en este planeta Es reparar mi árbol genealógico Es reparar esos temas Entonces por más que tú Te quieras enfocar Nada más en Ah yo Bueno eso no me importa Yo me voy a enfocar En mi trabajo Me voy a enfocar en esto Me voy a enfocar en el otro Pues vas a tener el logro Pero al final el logro Te deja un vacío No yo soy harina De otro costal Con mi familia La neta No tengo nada que ver Yo soy distinta Yo quisiese poner Una cosa aquí Sobre la mesa Sobre este capítulo De mi nada Porque si teníamos Una negación La verdad O sea llegamos Y dijimos No no hay que ponernos Profundas Y somos las profundas Que no mames O sea algo hay que aprender Aquí Perdón Y se callan Y se callan Y dejan de querer Estar no profundas Sorbito Si oye salud No hemos terminado Salud Que horror Salud Oye yo tengo La vida te dice Y sabes que ya Deja de hacerte wey No ya un poquito Ajá Fíjate que yo tengo dudas Sobre esto de las lealtades Familiares Porque yo he podido verlo En gente cercana Sobre todo con el dinero O sea hay como que una creencia Bien fuerte del dinero De no sé Este El tío Guaraguá Guaraguá Que tuvo muchísimo dinero Y entonces empezó a portar Súper mala persona Con la No quiero decir Yo creo serías Enfrente de Rubén Mira Si ya nos conoces Si es eliminado Es el coach espiritual No coach celestico También culé con la familia Entonces no pude No pudo O Que de pronto Se hicieron muy ricos Pero fue porque Robaron Y entonces terminó En la cárcel Y entonces toda la familia Ya termina como con miedo Al dinero O porque Se lo quitaron Y como que el dinero Siempre es Un tema Un tema De una creencia Y de lealtad Como de no pues O sea si Si yo me abro camino Y eso Les voy a estar traicionando ¿No? Sí ¿Cómo se trabaja Algo así? Es que para poder trabajar Cualquiera de estas creencias Primero tienes que Identificar El origen Desde dónde está Y ya cuando tú vas viendo El origen Y en dónde está Podríamos hacer Diferentes cosas Una es una constelación Como la que hizo Hizo Jessica Otras es Cuando tú dices Es que no Aparte de revisar Esa situación del dinero Ya me di cuenta Que soy su doble Que estoy repitiendo Más historias de él Entonces me desprogramo Completamente Le digo Ya Ya entendí Muchas gracias La desprogramación Hay una desprogramación Donde tú le devuelves Todo a todo su ser Y aceptas quién eres Y abrazas tus talentos Y abrazas tu realidad ¿Cómo que le devuelves Todo su ser? Perdóname Yo Con palitos Yo soy una ignoramos Soy una ignoramos Y me cuesta un poco No lo hacen No lo hacen todos los papás Los papás Es mi hijo Le tiene que gustar Lo que a mí me gusta Y tiene que comportarse De esta manera Porque en esta familia Nos comportamos así Qué fuerte Y entonces Es muy complicado Haz de cuenta Yo En mi caso Yo soy Pisces Con ascendente En escorpión Con la luna En cáncer Eso quiere decir Que soy pura agua Yo soy súper chillón Súper chillón Yo lloro de todo ¡Compadre! ¡Hermanos perdidos! ¡Qué barbaridad! ¡Hermanos perdidos! Eran almas gemelas Que se tenían que encontrar ¡Qué barbaridad! Y entonces Pero en mi familia Eso no se permitía Porque mi papá Imagínate Se hizo rudo Mis tíos son bien rudos Entonces pues Llego yo Y yo quería llorar Yo decía Mamá tengo miedo No, tú no puedes tener miedo No, tú no puedes llorar Tú no puedes hacer esto Entonces te marcan Un deber ser Y entonces Te marcan un deber ser Que cuando tú te das cuenta Dices Es que yo no soy esto También en mi caso Yo me llamo Rubén Como mi abuelo Y tengo otro segundo nombre Que es Rosendo Como mi otro abuelo ¡Oh my God! La carga que traes Que querían mis papás Querían que fuera Como esos abuelos Entonces Ah no, tu abuelo no era así Tu abuelo era de esta manera Claro Tú tienes que ser así Tú tienes que ser fuerte Tú tienes que ser comprometido Tú tienes que ser tal, 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 tal Entonces así es donde te das cuenta Porque dices Te devuelvo eso Yo no soy tú No me corresponde Yo vine a ser otro ser humano Y yo ya traigo O sea, es donde sacas tus mapas trales Y dices Yo vine a ser este No vine a ser el que me dijeron ustedes Que tenía que ser Claro Y ahí es donde tú le dices Toma, te lo devuelvo Aquí está Y yo vengo a abrazar mis talentos Mis habilidades Mis virtudes Vengo a abrazarme tal y como soy Porque eso es lo que Lo que me va a ayudar Eso es lo que vengo a hacer Ajá, lo que vengo a hacer Pero... Y qué... Perdón No me han dejado de preguntar Este y ya Pero haz cuenta Que uno dice eso ¿Y ya? No Ah, porque sí Porque me parece mágico O sea, como Ay, bueno Entonces, ¿saben qué? Ahí les regreso Y ya hice Pero es el principio, ¿no? Ya hice mi ritual Mi momento simbólico Ya está, ¿no? O sea, no, pero... Ya, yo ya acabé O sea, no es tan complicado O sea, ya lo ves Lo encuentras Y ya hay como ritualitos Ya hay trabajos más profundos Ok, ok Donde también dependiendo De todo el peso que tiene, ¿no? Ok, yo quiero Ahí es donde tienes que poner la atención Ya, gracias Y desde mi experiencia Empiezan a pasar cosas O sea, pon tú que tú dices Ay, sí, ya Yo ya rompo Esto no es mío No me pertenece Ok, lo que te pongan a hacer O lo que tu guía crea que es correcto Pero empiezan a pasar cosas Y de hecho, por ejemplo Me han dicho como No tomes decisiones En unos tres meses O sea, nada así como muy drástico ¿No? Ah Aguanta Deja que caiga toda la arena que se movió Y entonces cuando estés más tranquila Y hayas empezado a recibir Algo de este cambio Ajá Ya te mueves O sea, lo que es impresionante Es que tú dices Caramba, pero si nada más dije Esto no es mío Te lo devuelvo Corto, destruyo Te agradezco No, no, gracias Y entonces como que si de pronto sales y dices Ah O sea, con tu sillón Eh, con tu sillón Ah ¿No? Pero cuando Pasan las semanas Y empiezas a ver cosas O por ejemplo Cosas Tan tontas como que al otro día Te da un chorrillo terrible Sí O sea, como que También te empiezas a manifestar en el cuerpo Que estás soltando cosas Y Ah, caray Dices Ah, caray, caray ¿Cómo? Si empiezan a ver O sea, llegar mensajes O empiezan a caminar cosas en tu vida Que tal vez sentías atoradas ¿No? Como No sé Que no esperabas tal cosa Y algo fluye Es como Ay, ¿será por esto? Puedes ser escéptico Decir Ay, no, no tiene nada que ver O Si empiezas a hacer un trabajo continuo ¿No? Tal vez de meditación Como dices O de constelar O de descodificación O tal Si empiezan como a que las cosas Encontrar como su cauce Obviamente Siempre salen cosas nuevas Pero yo también me he dado cuenta Que sin mover nada De repente Desde este lugar Que estás tú siendo consciente Que hay algo que tienes que cambiar Modificar Regresar Agradecer ¿No? Las cosas sí empiezan a moverse Hacia otro lado Yo también puedo hablar Desde la experiencia Y sí me ha pasado Lo que yo te quería preguntar Era Entonces el rollo de las cargas De los nombres Sí es súper cierto Que no se llamen como el papá Como el abuelo Como el tío Porque entonces te ponen como Ya es estigma Una etiqueta Una etiqueta O sea, te dicen Ah, tú vienes a hacer este Porque ese es el que yo extraño Entonces tú vienes a ser esta persona Y como yo lo admiraba a él Yo quiero que tú seas él Y entonces te olvidas De su talento O como papá Le vas a llevar igual que yo Con los dos nombres idénticos Para que seas igualito a mí Ah, va a ser el junior Para que sigas el legado Exacto Un regalo muy bonito Que le podríamos dar a nuestros hijos Es Cuando nazcan Hacerles su carta Y conocerlos O conocer energéticamente Qué van a trabajar Cómo son Y no ponerles el mismo nombre De nadie en la familia Y guiarlos Para que cumplan eso Con eso Exacto Y es que saben Eso es algo que no es nuevo Eso ya lo hacían los mayas Lo hacían los aztecas O sea, cuando tú Un niño nacía en la cultura maya Veían y decían Ah, van a ser un guerrero Entonces si tú eras agricultor Y nació el guerrero No decías Ah, pues él viene a ayudarme No, él viene a ayudar a la comunidad Me vale Haga la tierra Él viene a ayudar a la comunidad Y los aztecas Y los aztecas también Y iluminados Ahí viene esta parte Donde yo decían Oye, es que nació Esto en mi familia Vamos a impulsar Bueno, no es esto Esa fui yo Nació esto Una actriz Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo le llamas a la chica? No sé ni cómo ayudarla Esta cosa actriz Ay, de veras Bueno, nació alguien Con estos talentos Vamos a impulsarlo Vamos a llevarlo Al lugar que sí le corresponde Porque va a contribuir A todos Y es donde vemos Que cada persona Venimos a contribuir Al todo Al todo Entonces, es bien importante Y cada ser humano Que llega a una familia Viene a compensar esa familia Porque esa familia A lo mejor estaba muy Pues muy atorada En algo No sé Y por eso Ese niño viene a ser Realmente doctor Porque en esa familia Había muchas personas Que por miedos Tuvieron enfermedades Entonces, ok Vengo a reparar Las enfermedades de mi familia Vengo a ser ingeniero Para poder construir Todo lo que de repente Ustedes creen Que tenían que dejar Porque se los iban a quitar Justo ahorita Que tocaste el tema De las enfermedades Apenas lo acabo de escuchar En mi terapia de codificación Que hay veces Que puedes repetir Enfermedades de tu linaje Porque compartes El mismo mes De nacimiento O por el día O por algo en común Entonces, pues tú No tienes nada que ver Pero del tío, abuelo Hermano, tatara O lo que sea Alguna persona Del mismo linaje Se enferma de lo mismo Es como Pero por si yo O sea Y es por un tema De igual Del linaje Eso es cierto Eso es cierto Completamente De las enfermedades Yo me quedé bien sorprendida Ahorita que lo tocaste Dije Lo acabo de escuchar Sí, sí, sí Entonces Cuando tú no lo tienes consciente Pues por eso se repite Se repite el patrón Y que es en el círculo vicioso Y consigues a las mismas personas En tu vida Y sucede lo mismo En tu trabajo Y sucede lo mismo En todo Hasta que tú no te das cuenta Y dices Es que esto no es porque Así sea la vida Esto no es así Porque tenga mala suerte O porque la vida me odie O porque así son los hombres Las mujeres Los jefes En las situaciones del dinero Es porque es algo Que viene en mi familia Y yo lo vengo a transformar Oigan, me está entrando a mí Un Una curiosidad No, un espíritu valiente Porque ahorita que los escucho Fíjate que mi mamá Mi mamá De pronto empezó a meterse muchísimo En este rollo Y numerología Y así Y ángeles Me encanta Y descodificación Y así Todo este rollo Así Oigan, hay que venir a tomar café Sí Café Dime Y entonces Lleva un tiempo Diciéndome Checa a tu abuela Medita y piensa en tu abuela Algo con mi abuela Pero no te dice No me dice ¿Qué? Espérate Paola te dijo algo de tu abuela ¿Qué Paola? Paola Paola Pedrosa Paola Pedrosa Me dijo algo de mi abuela Te dijo algo de tu abuela Me dijo algo de mi abuela Bueno, ahorita somos conciencia Entonces mi espíritu valiente ¿Qué? Que está naciendo en este momento Ya vemos A ver si pudiésemos Preguntarle al tarot Sí, claro ¿De qué tengo que checar con mi abuela? Sí, juguemos Ay, sí Es que A preguntarle Oye, pero Ay, hijo de su madre Tú trajiste el tuyo Y yo trajé este Por si no traías para jugar Tal vez el suyo para ti Este, este Porque ya está más Ya lo conoces Ya está más manejado De todo Entonces lo primero que tienes que hacer Ay, no, ya me dio nervio Revolverlo tú Pasarlo entre tus manos Para que tenga tu energía Eso es lo importante en el tarot Que tenga tu energía Exacto Ok Porque realmente Y en lo que la revuelves Me gustaría explicar Lo que hace el tarot Es leer la energía De tu inconsciente Por eso cada vez que hay una lectura de tarot Es importante que el que hace Lo vamos a leer Lo revuelva Para que pongas tu energía Y podamos leer Lo que tu inconsciente quiere decir No es tanto que el tarot Ya me puse bien nerviosa Yo también estoy bien nerviosa Sí estoy bien nerviosa Sí quise con tequila La verdad Sí Así de gusto Sí quise Pero no me lo puedo tomar Amiga, sí tengo mucho nervio No sé qué me va a ir No, te voy a hacer algo muy bonito Porque esto vuela Que tiene que revestar con su abuela Venga ¿Qué tal que me regaña? Bien feo Acuérdate que son regalos Para que tú trabajes Mira, lo más importante Es que tú vienes A hacer cosas Completamente diferentes A lo que se ha hecho En tu familia Por eso sale primero el loco Y tienes Pero tienes que abrazarlo muchísimo Porque esto es lo que Le va a abrir el panorama A muchas personas de tu familia De la misma generación Y descendientes A decir Ok, yo puedo hacer Lo que a mí me da la gana Lo que yo quiero Y triunfar Tengo el permiso de mi abuela Para hacer eso Exacto Tu abuela te está diciendo Ay, calla, se va a llorar Tu abuela te está diciendo Ven a hacer lo que tú quieras Porque ella no vino A poder hacer libre Ella vino Y de repente tuvo que hacer Lo que le dijeron A lo mejor por ahí Le arreglaron varias cosas En su vida Entonces dijo Sabes que tú ven Y rompe con este patrón Lo más bonito Y la otra bendición Que te da tu abuela Es que eso iba a ser Muy normal O sea, muy sencillo No es como que tenías Que luchar Y se iba a dar De una manera Muy, muy fácil La situación La situación que ahorita Está de repente sucediendo Es que Este círculo De estar siguiendo Tu intuición Y de que se dé De manera fácil Va a ser algo Muy recurrente Entonces tienes que Como que soltar Las fórmulas del pasado Que funcionaron Para que todo el tiempo Vaya siguiendo más Tu corazón Que digas Ah, ok, bueno Sí, en el pasado Me funcionó esto Pero hoy ¿Cómo me va a funcionar? Y estar lanzando Preguntas al universo Universo ¿Cómo es que hoy Voy a lograr esto? ¿Cómo es que hoy Voy a sentirme plena? O hacer cosas diferentes Hacer cosas diferentes Pero siempre Ábrete el universo Y pregunta Para que realmente Llegue la manera Y como que sueltes Los caminos ya aprendidos Ok Porque por eso Llega aquí esta Y la otra es Que no te olvides Que vienes realmente A vivir la vida Por ti y para ti Aunque muchas personas Te digan Ay, es que No, acuérdate Que tú eres Daniela Y que Daniela Ha sido esto Y ha llegado aquí Y que entonces Tú estás destinada A este sitio Sino que tú digas Bueno, yo vine a ser Daniela Y Daniela Mañana puede cambiar Hacerlo Quien quiera ser Y pasado puede hacer Esta otra cosa Y ser como todo Exactamente Porque de repente Nos casamos Con una soledad De lo que yo puedo ser Pero es como Como ahorita está haciendo Jessica O sea, yo soy actriz Pero también vendo ropa Pero también hago esto Y entonces que tú digas Ok, puedo Abrirme todas las posibilidades Y sé que todas las posibilidades Me van a ayudar A que Daniela se sienta feliz De haber elegido ser Daniela Otro de los retos Más importantes Es que de repente Es muy normal en tu familia Sentirte responsable De otras personas Y de la felicidad De otras personas Y entonces tienes que También tener eso claro Tú no puedes ser feliz Hacer feliz a nadie más Es la elección de otros O sea, tú no puedes ser felices A tus hermanas Ni a tu mamá Ni a nadie O sea, tú tomas tu decisión Tú eliges lo que tú quieres Y entonces Ellos tomarán la decisión Como puedan en ese momento Pero a la larga Pues van a ser felices Ok Pero al principio Sí va a ser como De espérate Si ya me habías acostumbrado A ser esta persona No es tu responsabilidad Ajá Entonces no es tu responsabilidad Que ellos sean felices Ni que entiendan tus decisiones Ni que entiendan la manera En cómo vas a vivir Y evolucionar Ok Y para eso siempre Hay que estar como Como en esta introspección Porque ese tema De hacerte responsable De la felicidad De otras personas Es algo que está muy En tu familia O sea, tu mamá De repente también Cae en eso De hacerse responsable Porque todos la pasen bien Porque todos estén contentos Y entonces es algo Que está muy marcado ahí Soy esa Y de mí no vas a estar Amando Sí que se hace decírtelo Pero sí te pregunté Ella me disolvió Pero yo solita Entonces Esto por eso Volvió a salir esta carta Porque te está diciendo A ver Ese es un tema Muy importante Tú no vienes A hacer que los demás Entiendan tus decisiones O sean felices con ellas Tú vienes a tomar Tu decisión Y a que ellos también Crezcan Se muevan Aprovechen Y hagan lo que tengan Que hacer Con las decisiones Que tú tomas Pero tú vienes a romper En esta familia Todo ese designio De quién es cada quien Uf El deber ser El deber ser Sí El deber ser Entonces Eso es lo que te quiere decir Tu abuela Estuvo muy fuerte Estuvo muy fuerte Pero que me dé permiso Yo pensé que te agraña Por estar tomando agua La verdad Esto que dijo Al principio De 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 loco Y de ser libre Y que a ella no le tocó Es como esta Esta bendición Que ella hizo Por las mujeres De su linaje Porque ella Ella lo trabajó Y ella lo luchó Y ella lo sufrió Un chingo Para que pudiera avanzar Un poco más En la generación Que siguió Y que siguió También con mi madre ¿No? Entonces como que Este regalo Toma tu regalo Exacto Es que es como de Ya aceptalo Chinga Deja de renegar Es que fíjense Que cada vez Que de repente Tenemos este tipo De sesiones De repente Creemos que los abuelos No van a querer Que nos liberemos Pero al contrario Dicen Vamos a mover a la familia Entonces Es más Te doy más tips Te digo más Para dónde es Te digo En qué tienes que poner atención Porque hay que mover a la familia Porque yo no la logré mover Me dio miedo a la sociedad Me dio miedo al entorno O no tuve la posibilidad Justo por la época En la que viví Exacto No tenía tan Entonces Solo pude moverla hasta aquí Exacto Vas Ajá Es cierto que quiero Que todos Yo quiero Un mensaje Que me quieran dar No, un mensaje Que me quieran dar El universo Algo que necesito escuchar En este momento O saber Sí, claro Así ¿Por qué le soplas? Ah, para quitarle la energía Es una manera rápida De limpiar Que se vaya Que se vaya la energía Que yo traía Qué fuerte Qué bonito Estuvo muy bonito Tienes con que pasen Entre tus manos Es suficiente Ah, bueno Y les quiero platicar Un poquito Este es un tarot Más terapéutico Hay dos tipos de tarot Está el tarot Adivinatorio Y el terapéutico El adivinatorio Lo que te dice Es si tú no cambias Sigues siendo la misma persona No quieres Estás peleado Con ser una persona diferente Te leemos el adivinatorio Y te decimos Qué es lo que puede pasar Y el terapéutico La diferencia Es que tú digas Ah, puedes preguntar Oye, ¿qué tengo que hacer Para casarme? Ah, entonces ya vemos Ahí, ah, bueno Cuando arreglas el problema Con tu mamá Cuando sueltas Esta creencia Cuando muevas esto Ya se abre la oportunidad Hay veces que también El terapéutico te dice No, en esta vida no te toca No vienes a hacer eso Vienes a estas otras cosas Ok, bueno Ya tengo pregunta Venga, yo lo que me Algún mensaje Que me quiera dar Pártelo a la izquierda Con la mano izquierda Me encanta Porque soy bien zurda Entonces La voy a decir Uy, qué fuerte Estoy muy contenta con esto Qué padre que íbamos bien ligeras Qué padre que hoy era de ligereza Qué padre que íbamos a preguntar De nuestras mascotas Así estamos asesinadas Como digo una cosa Digo otra Ay, no estoy viendo mis cartas Y me está dando miedo No, pero no son Parecen de miedo Pero no son de miedo Es que aquí la situación Es como Ahorita es un gran momento Un gran, gran, gran momento También de reinventarte Como que digas Ok A mí me habían dicho Que Mariana era esto Pero no Eso no me está llevando A expandirme Hasta donde me tengo Que expandir Y adentro de ti O sea, tú adentro de ti Sabes que Que tu alma Te está pidiendo Ir mucho más lejos Muchísimo más lejos Y realmente Tienes toda la bendición De la creatividad Para poderlo llegar La única situación Es que De repente Tienes que trabajar más Con creer en ti misma Y con Y con darte cuenta De Sobre todo Del gran carisma Que tienes Y de Esa situación Donde la gente Es dichosa De estar junto a ti Porque cuando Cuando las personas Están junto a ti Pueden de repente Tocar con muchas partes Muy bonitas De su ser Y si tú conectaras Con eso de ti Y te dieras cuenta Y proyectaras Lo que tú quieres Solitas empezarán A llegar las personas Que te dicen Ah, yo quiero Yo te quiero ayudar Ah, oye Yo también puedo hacer esto contigo Ah, también quiero que suceda Porque ahorita Es como si tu mente Dice Sí, yo quiero lograr todo esto Pero con quién Pero cómo Pero en qué puerta Hay que tocar Pero solamente tienes Que en verdad Sentirte Dichosa De ser tú Y de darte cuenta Que cuando alguien Está contigo Como te digo Le mueves lo mejor Y eso es algo muy difícil Te lo digo Si sé que es difícil Porque cuando somos niños Nos dicen que eso es ser Como presumido O que eso es ser Y ególatra Y ególatra Pero no es cierto O sea, no es verdad O sea, también hay que reconocer Quienes somos Y hay que reconocer Nuestro talento Y hay que reconocer Lo que impactamos En otras personas Entonces yo creo Que eso es algo Muy importante Que hagas un recuento De todo tu pasado Y digas Pues si es cierto Cada vez que llego Con la gente Se mueve Le gusta Se emociona Toca con cosas bonitas De su ser Y eso te va a ayudar A que la gente Te lo regrese Y te diga Yo te voy a ayudar Y yo voy a llevarte aquí Y yo voy a hacer esto Y yo voy a moverme Junto contigo Ay, qué bonito A conectar con cosas padres Sí, sí Y esto que Ay, avanzo ya Cuando ya Esto quiere decir Que es una vida Donde ella ha venido Siempre de avanzar Siempre de estarse moviendo Hacia adelante Entonces también Por eso ahorita Es como de Pues sí, yo sé Que siempre me avanzo Pero ahorita no sé Para dónde Sé que quiero avanzar Pero estoy como detenida De cuál es la puerta adecuada Ok Entonces la terapia sería O sea Dejar de Como creer en mí Exacto Como abrazarte Abrazarte, creer en ti Y en verdad Creer que hay muchísimas personas Que se sienten dichosas De estar contigo Ay, qué bonito Qué bonito eso Ay, está bien padre Oye, ¿cuál fue la diferencia De la tirada? ¿Por qué? Así las ha sido diferentes Las acomodé diferente Porque ella quería Un mensaje del tarot Y tú quieres un mensaje De tu abuela Entonces hicimos Una tirada de mensaje Y esta es una tirada De descubrimiento Ah, qué cool Ok A ver, va chica ¿Qué otra cosa puedes hacer? A ver ¿Qué más será Jessica? Es que a mí me gusta Que me sorprende No, a ver Pues ya que estamos agarrados En esto de la chamba Para el bebé, ¿no? ¿Qué más hago? Voy bien Me regreso ¿Para dónde? ¿Me toca o no me toca? Sí me toca Sí me toca Ándale 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 tarot Ándale que sí Ándale Porque hay que trabajar O sea, que te leen así En el café Yo normalmente A mí normalmente me gusta Más como el terapéutico El que te ayuda a reflexionar Más que el adivinatorio Que prácticamente sí o no ¿Cuándo? Esto Pero te digo Si tú mañana cambias Escuchas otra cosa De repente escuchas un podcast O una canción Porque luego nos pasa Que escuchamos una canción Cien veces Y a la 101 Y dices Ya, ya entendí No había entendido eso O te llegué el mensaje Varias veces ¿No? Daniela me decía el otro día Tienes una frase precisa Que es Dios, esto es una prueba O una señal Me ha pasado O sea, voy Escucho la canción Y yo Dios, es una prueba Ya estoy harta Tengo mucho estrés Cuéntenme un chiste ¿Cómo se llama el papá? Adrián Adrián Martínez Alias Elbarbas Alias Elbarbas Es que tenemos que Tenemos que poner a los dos Aquí estamos poniendo Jessica, Adrián Estamos poniendo a los dos Porque al final de los dos Viene la creación No es como que solamente tú No depende Solo de ti Ay, Barbas Están saliendo unas cartas Que se ven medio feas Se ven feas Pero no Si sí, es tu culpa Cualquier cosa Y tú, yo Mira, yo lo suelto Vamos a poner aquí una Todavía hay creencias Del pasado Que te están deteniendo Y son creencias Un bebé selecciona a la mamá Porque es la mamá perfecta Para él Lo que le des Lo que no le des Lo que le digas Lo que no le digas Lo que le digas Lo que no le digas Es lo que ese bebé necesita Para evolucionar Entonces no tendrías Que pensar en nada más Porque eso es lo que Va a crear en él Toda su historia de vida Su carácter Todo lo que le va a dar Las herramientas También para venir A transformar Lo que a él le toca Transformar Qué cañón Les voy a contar Porque lloro tanto Resulta que Dentro de todo Lo que sale en la Constelación En la constelación Este Mi abuelo Era como guerrillero Ahí Loco peleador De quién sabe qué Entonces tuvieron Muchísimos hijos Y muchas pérdidas Y él siempre se iba De guerrillero Cuando mi abuela fallece Dando a luz Mi abuelo no estaba Entonces Tuvieron que inyectar Su cuerpo Varios días En lo que lo localizaban Porque Pues había que decidir Qué hacer con mi abuela Y así ¿Cómo que inyectar su cuerpo? Ah Para mantener Para mantener el cuerpo Ahí Y entonces Sale un miedo Muy cañón A Maternar sola A maternar O sea Y si yo sola No puedo Y si yo Y algo que Yo solo sé Algo que yo solo Si tengo muy presente Que siempre he dicho Y pensado Es Si quiero ser mamá Pero quiero tener una pareja O sea Pero quiero Ser mamá con alguien Quiero tener una familia ¿No? Como si no Por solo el hecho De tener un hijo Ya es tu familia ¿No? Pero No sé Es como un pensamiento Que Es recurrente Que sí Ajá Que sí me pasa Y que digo Yo lo ligaba A que yo tengo Una familia Muy amorosa Y yo recuerdo Por ejemplo Los domingos Estar brincando Todos en la cama Dándonos armazos Con mi papá Y mi mamá Así de Ya no jueguen así Pasaron Dos niños Que a mí se me hacen Bonitas Como la foto Completa de la familia Claro Yo pensaba que era por eso Pero Y es la segunda Es que me dicen Auxilio Sí pero Y bueno Del papá No sé si lo querías Que lo digamos O mejor cuando Bueno Vemos si lo editamos ¿No? Ya se lo pasamos ¿Sí? Ya Le pasamos Un asterisco ahí Ok Entonces Lo que sucede Es que él Tiene que trabajar Todavía mucho más Con su propio papá Porque De repente Como que La imagen que tiene de él Es como Como confusa Como que es un papá Que da Pero no siempre da Pero como que está Pero como que no está Y entonces No tiene muy claro Cuál es su posibilidad Cuando él Llegue a ser papá Entonces Él tiene que tener Como mucho más claro Que él ya es Como les decía Es un papá perfecto O sea Es como decir Yo voy a ser Otro papá diferente Al que yo tuve No es cierto Que ese sea el modelo De papá a seguir Porque él tiene Mucho que compartir Pero digo Está como en esa duda Por eso no sale Esta carta Entonces como sería Muy importante Que él empiece A nutrir a su mente De ideas Que no le hagan creer Que va a ser Como muy difícil Porque también Hay ideas como de Ay cuando llegue Y cuánto dinero Tengo que generar Y cuánto tengo que Aportar a esta familia Qué tan complicado Va a poder ser Sino que él nutre a su mente Y decir No todo va a estar Súper bien Porque en la vida Todo el mundo Ya traemos una historia Y siempre está Esta energía Que me quiere apoyar Que me quiere ayudar Para que se cree Lo que yo quiero crear Ok Qué fuerte Qué fuerte Es que está cañón Hace cuenta que lo conoces Está cañón Está cañón Sí Me tiene fría Qué ligero programa Qué padre Que íbamos a preguntar Qué bonito Vamos a jugar No manchen Pero una vez más Venimos de mucho trabajo La verdad O sea te cuento Dentro de la pandemia Y sí ha sido muy sanador Y sí ha sido muy padre Y todo Pero en Vinadas Ha sido unos cachetadones De realidad Que de pronto Tenemos unos meses Que de pronto decimos Como wey Ya no O sea Que vamos la más tranquila Y queremos cotorrear Y la gente dice Ya deja de cotorrear Hoy no vas a cotorrear Ya estás Haciéndote muy wey Ya por favor Sabes que ya estuvo Muy padre Porque aparte Tú lo invitaste A Rubén ¿No? Tú samita Te lo pusiste En el camino Entonces Ahora sí Que nosotras Nivela Tenemos Gracias Yo te lo agradezco Porque Por ejemplo El mensaje que me dijo Es un mensaje continuo O sea no es la primera vez Que me lo dicen Y aquí ustedes lo saben El creer en ti Es una O sea hay varias cosas Muy fuertes A nivel personal Está muy cañón Yo te lo agradezco Muchísimo Rubén Y te agradezco Que lo has traído Yo también les agradezco Mucho porque para mí Es una paz Una paz Una paz Saber que tengo La bendición Exacto Ándale mija Dale Cotorrea ¿Qué tienes? Yo sí cotorreale Vete de shopping Cástale Date Uy qué cool Bueno A ver Primero ¿Cómo inicia esto? Las seminadas Te pueden buscar ¿Les haces una tirada Y ahí empiezas Una terapia? ¿O cómo es? Normalmente Lo que yo hago Es que Empezamos a tener Una plática Ya sea que ellas Tengan un problema O que yo las vea Y les diga Ok en tu energía Yo veo atorado Tal, tal y tal tema Entonces platicamos Sobre lo que está atorado Sobre lo que ellas Quieren desatorar Y después Hacemos una meditación O hacemos Alguna técnica Que va a ayudar A que eso se desatore Porque lo importante Es que realmente Tú lo cambies Porque solamente Te quedas con la información Del problema Pues tampoco está bonito Exacto Entonces el chiste Es que hagamos algo Que se desprograma En tu mente Que tú lo puedas ver Distinto después Entonces más o menos Es lo que hacemos En una hora de terapia Es pues media hora De platicar acerca De dónde viene El origen de cada cosa Y luego otra media hora De meditación O de ejercicios Ok Para poder hacer el cambio Yo te iba a preguntar ahorita Si tú pudieras Como decirnos Ustedes tienen cierta energía Atorada en tal cosa Pero ya entendí Que si necesitas Como un tiempo más De terapia O sea como de platicarlo Ok Es que lo que sucede Es que se puede ver rápido Pero obviamente Es que sabes qué pasa Pero ya Es caliente Es caliente Como dijo Villa Un así Un así Un así Un chequeito Ah te creo No es cierto Pero si quieres Es cierto Oye Pero estaría chido Una tirada para envinadas Ay sí Estaría muy bonito ¿Se puede hacer eso? Sí Ujo ¿Que nos den un mensaje? ¿Envinado? O ¿Quieres preguntar algo en específico? Quiero preguntar en específico A ver Quiero preguntar ¿Qué te gustó eso de la pregunta? Yo quisiese Yo quisiese preguntar ¿Qué necesitamos? Como equipo Para que envinadas Como que llegue más lejos O cree más comunidad O Sí ya me entendieron La esencia de mi pregunta ¿No? Sí Y rápidamente Así hablamos Lo que me van compartiendo Los ángeles Antes de la tirada Es que Ahorita en la tirada Vamos a confirmar Varias cosas Pero sí es importante Que reconozcan Que las une a las tres Más allá de la actuación O más allá de la amistad Porque hay un tema Donde las tres Tienen como un punto Donde tienen que Trabajar Y cuando lo encuentran Y digan Ah, este es el punto Este Se va a destapar Mucho más rápido Ay, de ser ¿Cuál sería? Ángeles Ay, ángelito Ángelito Fíjate que Fíjate que yo siento Que si hay en Vinades Observador Yo creo que de fuera Se ve más fácil Entonces yo creo que En Vinades Que han estado Escuchando los programas Desde hace mucho Yo creo que saben Ay, pónganle En una de esas Échenos ahí Bueno, resuena Que no es el vino No se vale No se vale su problemita Exacto Ese no se vale Ese no se vale Ese no Ese es círculo vicioso No Ese se queda Es pilar de este programa Se abraza Y bueno, sí Viene la La contemplación O sea, hay que Hay que contemplar Esto que les digo ¿No? ¿Qué es lo que las une? Porque por ahí Cuando tú te das cuenta Y dices Ah, ok Yo estoy con esta persona Porque esta persona Me refleja esto De cuando estoy con mi amiga Y yo sé que Más allá de todo Lo que me puedo divertir Con ella Sé lo Para qué es mi maestra Qué es lo que me viene a enseñar Y cuando yo Lo admiro en ella Y lo admiro en mí Avanzamos más rápido En nuestra relación O sea, no necesariamente Tiene que ser que las tres Cojemos del mismo pie Sino que las tres Qué admiro de ti Qué me enseñas Qué me das Qué me aportas Qué me aportas Qué me enseñas Con qué me nutres Con qué te nutro Y las tres nos nutrimos con algo Y por eso nos sentimos Unidas Y cuando tú dices Ah, es que me nutren esto Eso es lo que cada vez Que estoy contigo Digo, ah, yo también Lo quiero hacer Ah, yo también Lo voy a mover Yo también voy a estar Haciendo esto Te va moviendo Y es que La situación es que Vidas pasadas salió Vidas pasadas Aquí O sea, no tiene que ser Ni sentadas en el sillón O sea, nos vemos En el camerino Y lo platicamos Y, ay, lo soltamos Y vemos las cosas Con otra perspectiva Y creo que eso es Algo bien bonito O sea, que nuestros miedos Podemos venir a soltarlos Aquí Y como que Le encontramos una solución Es que algo muy interesante Que dijiste al inicio Fue Yo no me sentía tan bien Pero ya llegué aquí Y me siento ya como En mi lugar Me siento nutrida Me siento acompañada Físicamente, sí No me sentía bien Y empezaste a llenarte De la energía De la buena vibra Entonces, eso es lo que me nutre Y con lo que me nutre Yo también te nutro De otra forma a ti Ok Ah, claro Cuando las tres estamos En nuestro centro Vamos a contar Aportamos cosas Ajá, exacto Cada uno se aporta Esta parte del agotamiento Es que a lo mejor Tendrían que acomodar Mucho mejor Esta idea en su cabeza De las actividades Que tienen que hacer Porque es una situación Nada más de De salirse como del tiempo Y de moverse De otra manera Para que esto Se empiece a acomodar Pero algo muy bonito Por lo que sale En las vidas pasadas Es que ustedes Ya están destinadas A que esto se mueva A que esto suceda A que esto se empiece A crecer Y a crecer Y a crecer Porque de repente Es lo mismo Más o menos Como lo que le decía Mariana Es como reconocer Que hay muchísimas personas Que las quieren nutrir Que hay muchísimas personas Que las quieren acompañar Que quieren decir Yo lo quiero hacer contigo Nada más pídeme Que tengo que hacer Díganme que tengo que hacer Hacia dónde me tengo que mover Hacia dónde tengo que decirle A los demás Para que también lleguen aquí ¿Ok? Y eso es como Por eso viene Hacia adentro Es como A ver Vamos a pensar Qué es lo que Nosotros requerimos De los demás Que todas estas personas Si yo les digo Pero requiero de su apoyo Van a estar listas Van a estar listas Van a estar listas para apoyarme Van a estar listas para decir Yo también quiero que esto crezca Yo también quiero que más personas Se enteren Y reciban estos mensajes Se enteren Y crezcan Como yo estoy creciendo Y como a mí me está funcionando Verlo Qué bonito Me da mucha paz Porque justo eso es envinadas O sea Sí ¿Y sabes qué? Me acaba de venir un recuerdo De Acabamos de viajar juntas Y nos había costado un buen ¿Verdad? Nos encanta viajar juntas Pero y el tiempo El tiempo nos va complicando Ninguna mentira Y quiero que sepas Que ya esto es chiste Yo soy el 1% De la vida De la población Este es chiste universal Este es chiste No, pero también me pasan Cosas bonitas Y justo Por ser el único Eso lo bajé En ese momento Llegó a mí como Si eres el 1% Pero también soy el 1% Que está acompañada De personas extraordinarias Que me hacen Sacar lo mejor De ese momento Claro Y es una Les puede parecer una bobada Pues pero Me llenó el corazón Porque Se me ponchó la llanta La triple A De una manera Tan terrible La partí literal O sea En un segundo Estaba en el suelo Sí Y Muchas cosas pasaron ¿No? O sea De Ay ¿Por qué? Es que justo le renté el coche A una persona Que es súper enojona Que la vez pasada Ya me había regañado Horrible Por una bobada Y Daniela me decía ¿Pero por qué se lo rentaste a él? Y yo No sé Tenía muchos ganos De estar de lo a él Es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Y al final Quiero que sepan Que Fue una aventura Tan divertida O sea Nunca en la vida Pensé Que ese drama Que sucedió En ese momento Que perdimos la tarde Y fue como No inventes Estamos en LA Y nos costó 100 dólares Que viniera una brúa La triple A Terminó siendo El día más divertido De mi vida De mi vida O sea De que Vamos a la llantera Y la otra llantera Empezó en el ácido Y terminamos Muertas de la risa Tomándonos un helado En un lugar increíble En el que nunca habíamos estado Con unos amigos increíbles Que nos rescataron Como ángeles Literal allá O sea Me pongo a ver Como Ya como fue El total De la situación Y digo No manches Daniela Tiene una forma De verme De morirse en la risa Pero con una paz De decir Wey X Mariana en algún momento Dijo Chica Tenemos como resolverlo O sea ¿Sabes? Y entonces como que Días después obviamente Y en ese momento Yo estaba así que Mi corazón estaba apachurrado Y decía Por favor Que se resuelva esto Tengo mucho estrés Como que no podía haber ¿No? En ese momento Pero Al final Cuando ellas se fueron Fue muy bonito saber Que estén donde estén Siempre me siento Súper acompañada Y que Cuando estamos las tres juntas Las cosas se resuelven Bien padre Exacto O sea Llegamos a una solución Que jamás hubiera pensado Yo sola O sea Yo me hubiera quedado Allí azotándome Tres horas Mariana ok Lo voy a preguntar No sé quién Daniela Chica Pero No pasa nada O sea Y de pronto Empezó a sumarse Tanta gente O sea Que si no hicieron El descuento Los de la llanta Que si don Juanito Le apachurró Ahí al cosito Y que se acomodó Entonces Días después Vi Y no pasó nada ¿No? Ay Y no supieron esto ¿Qué? Al final Entrego el coche Y la persona A la que me decían rentarle Es menos válido Tiene una silla de ruedas Y vive de rentar sus coches Mira Y tú por eso Bien aferrada Y entonces Como que todo Al final Fue como Bueno Todo está en su lugar Claro Él tuvo dinero De rentar su coche Sí Nosotras tuvimos Una aventura padrísima Padrísima Y todo fue como Muy divertida Muy divertida Es que de verdad No hicimos nada Que tú digas Ay fuimos a Disney Extraordinaria Ni siquiera No pero estábamos juntas Estábamos juntas Y estuvo muy divertido Y con gente increíble Y fuimos a lugares Sí a unas llanteras Y estábamos cagados De la risa Yo quiero hablar como fan Como fan Como fan Como lo que está padrísimo Es que yo me acuerdo Desde que yo vi en los programas Desde antes De que les fallaba el audio Y fallaban las cosas Pero era maravilloso Verlas juntas Entonces creo que Si ustedes juntas Hacen esto como les digo Se juntan Ven lo que las nutre Y aparte juntas Le piden al universo Que les active la creatividad Para llegar mucho más lejos Ahí es donde va a estar La respuesta Porque yo sí me acuerdo De algunos programas Que veía ustedes Como decían Ay el audio Y el este Pero ve Ve cómo lo tomaron súper bien Ve cómo se unieron Y de repente Cada vez va creciendo más Y más La gente que las queremos mucho Y la gente Que nos encanta Poderlas ver Es muy bonito O sea Escuchar a alguien De la comunidad O sea Real Que lo ves desde el principio Que te caemos bien Que te identificas Con nuestras pláticas Que seguro te has reído O hasta has llorado Que hoy viniste A darnos unos mensajes Unas caquetadas Impresionadas No, yo quiero mi sesión Así ahorita saliendo ya con él No, la verdad es que ha sido Una aventura O sea, de principio a fin Solo de mi nada más Tengo cosas bonitas que decir Porque hemos aprendido tanto Y nos hemos dado golpes juntas Pero nos hemos levantado juntas Y sé que así será siempre Porque nos queremos En nuestra vida siempre Y cada vez que estamos juntas Nos damos cuenta Y este espacio es precioso Y la energía Por lo menos Como dije Ay, me sentía mal Y llegué aquí Y se me quitó El sentirme mal físico Ese viaje Justo es un gran ejemplo Yo siempre les decía Nos hace falta viajar Hay que viajar Y se dio Pero o sea De un día para otro De la nada Fueron dos días y medio Y no sabes De verdad Yo regresé Esos viajes Que igual se lo cuentas a la gente Y dicen Ah, sí, bien divertido Pero te juro por Dios Que cada momento del viaje Fue mágico Sí Yo Pasamos mi cumpleaños allá Y para mí fue un regalo precioso De verdad puedo decirlo De los cumpleaños más bonitos Que he tenido Porque Me llenó el alma O sea, a muchos niveles ¿Sabes? O sea, regresé con el alma Llena Recargada Con muchísima pila Con otras ideas Me quité como telarañas Miedos, tonterías Y justo regresé Pasó esto Y han fluido cosas en mi vida Que yo dudaba O sea, cosas rarísimas Nada más de esos momentos Que vivimos juntas De verdad en ese viaje Y estoy sumamente agradecida Porque de verdad confío Y estoy hoy más segura que nunca Que Envinadas Tiene una magia única Totalmente Y eso es precioso A favor Y gracias a todos Los que se suman Y las que se suman cada día Las que de pronto Ya suman al marido A la mamá A la hija Porque No tengo palabras Para contarles Que de pronto Llega una niña De 12 años Vestida con su outfit Y nos lo modele O sea Y haga Compren 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 Y hay cosas muy mágicas La verdad Pasan cosas muy chivas Que se abren Que nos manden sus historias Que te detengan En un café Y te cuenten su historia Que te rescaten La mitad de Tlaxa Que te rescaten No, o sea, real Así fue amigos Y me sentí con toda la confianza Es una empinada Claro, ya me voy O sea, no lo dudé Por un segundo Y que hoy estés tú también aquí Enseñándonos Y trayéndonos mensajes Y compartiendo Justo lo decías Un ser humano no crece Sino comparte Lo decías al principio Y creo que a eso Venimos a esta vida Y sí es cierto Nos veniste a traer Ahora sí que tu sabiduría Tu conocimiento Tu talento Y nos veniste Unas cachetadas Bien fuertes De cosas que Pues ahí tenemos Que poner Ahora sí que cartas En el banco No queríamos verla Queríamos hacernos mensas Otro rato Pero ya no Y es muy bonito Pues conocerte Y tu trabajo Me parece impresionante Nos dijiste cosas Súper bonitas Y bien profundas Que las tres Nos vamos con Pues con eso aquí Sí Muchas gracias No, gracias Súper contento De estar con ustedes Y súper contento De poder compartir Porque me encanta Poder compartir Siempre con todos Y sobre todo De que hayamos tenido Un momentito De reflexionar De pensar Y de divertirnos Porque reflexionar Pensar Y ponernos a trabajar Nuestra vida No tiene que ser doloroso Es muy divertido Nos podemos reír mucho Y con la risa Y con la diversión Es donde podemos encontrar Las mejores respuestas Y donde vamos a avanzar Más lejos Oye Rubén Y cuéntanos ¿Cuándo son las tardes de tarot? ¿Cómo es la jugada? ¿Dónde nos conectamos? Ellos se conectan ¿Dónde te buscamos? Bueno, todos los domingos Yo voy ya como 12 años Transmitiendo por Facebook En mi página de Coach Espiritual Todos los domingos Ocho y media de la noche Una lectura que le he llamado Del 1 al 4 Que son Donde la gente Tiene que elegir un número Del 1 al 4 Y entonces les digo Cuáles son las energías Que vienen en la semana Para que ellos Hagan un cambio En su conciencia Un cambio En su mentalidad Y aprovechen mejor Lo que va a venir Y que en lugar De que te tome por sorpresa Y otra vez te vuelvas a Como hemos hablado Del círculo vicioso A quejar A darle la vuelta Lo mismo Como digas Ya sé que viene esto Mejor le cambio el chip Y lo enfrento Y lo vivo Y lo tomo Desde otro lado Todos los domingos Ocho y media de la noche Y tu canal de YouTube También Y en mi canal Estoy en todas las redes sociales Como Coach Espiritual En TikTok En YouTube En Instagram Y si quieren tener una sesión Una terapia contigo Igual te buscan por ahí mismo Por ahí mismo O en mi página Que es rubencarrion.com Perfecto ¡Historias en final! Bueno pues A ver Aquí va La historia Eminada number one Aquí está nuestra Eminade La modela es de favor Se llama Anita Yon Bajo del Sol Y dice así Anita Hola queridas Eminadas Harto gusto en saludarlas Harto chica Este es mi momento de brillar No es actual Pero lo pasé por ocho años El círculo vicioso De una relación En la que estaba todo mal Iniciamos Con que conocí al personaje En una app de citas Salimos como cuatro veces Y hagan ustedes de cuenta Que era el hombre ideal Que todas queríamos tener Entre paréntesis nos pone Luego fue el diablo ¡Oh! ¡Chale! Que si sus bonitas atenciones Que si sus bonitas rosas Ahora no puedo ni ver Las rosas rojas ¡Ay no manches! ¡Ay te echo a perder Las rosas rojas! Que si sus bonitos paseos Nocturnos Que si el café Y bla 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 Que si la esquiada Me imagino Seguro esquiaba bien Me imagino Me imagino Me imagino Me imagino Me imagino Todo lo que se hace Para conquistar a una mujer Que tenía la autoestima Un poco confundida Oye nunca había escuchado La autoestima Un poco confundida Me gusta Porque como que a veces sí Y a veces no Y a veces no Ajá Sí Me encanta Me encanta Así pasa Pues después de la cuarta cita Iniciamos la relación Pero este cuento de hadas Para no hacerlo tan largo No duró más que tres meses ¡Ay chica! Dice así Que fue cuando iniciamos La vida arrejuntándonos Y en mayúsculas pone ¡Error! ¡Oh my God! Dice Al quinto mes de relación Yo me di cuenta De que me estaba engañando Con la supuesta ex Y digo supuesta Porque pasó el tiempo Y me di cuenta De que a pesar de que Ya vivíamos juntos Pues resultó que yo era el cuerno ¡Oh! ¿Qué? O sea Vivía contigo Y tú eras el cuerno ¿Cómo? Dígase eso Dígase ir a la otra Ellos Y era la otra Él sí organizaba su tiempo Él estaba organizado Él estaba bien organizado Él bien creativo O sea ¡Qué bárbaro! ¡Wow! ¡Manchas! Dice Pero pues ahí no paró la cosa Porque pues empecé a generar Un círculo muy vicioso Alrededor de mi relación Claro Porque yo me había juntado Para ser una bonita pareja Y luchar por mi pseudo matrimonio Y así empezó el infierno Dejó a la que supuestamente Era su ex Pero el círculo vicioso pasó a Te dejo, regreso, te dejo Y así por ocho años No puede ser Dios mío Me fue infierno ¿Nos duraron ocho años? En este ir y venir Cállate de tus ojos Donde ella aparte sabía Que era la ex Pero la otra Pero que sí El cuerno Y así Pero luchando Porque una quiere amar Esa Una quiere amar Maldita sea Me fue infiel Yo sabía el nombre De todas las personas Con las que me había puesto El cuerno Ay no Ay ya se volvieron muchas Sí ya no era una Ay no estoy entendiendo Él era capaz de decirme Que yo no iba a hacer nada Sin él Ay no será Que es el mismo personaje Ay Pues tenía pelo Que precioso Dice así Dice yo sabía Era capaz de decirme Que yo no iba a hacer nada Sin él Que yo valía Que yo no valía la pena Que yo estaba gorda Por eso les estoy diciendo No tenía pelo Que después de él Nadie se iba a volver A fijar en mí Lo peor fue una vez Que me fui de viaje Por razones de trabajo Cabe señalar Que nosotros vivíamos En casa de sus papás Uy que fuerte O sea Los papás eran Los papás eran Súper alcahuetos Sí También había cosas Ahí bien Si por eso No será la misma persona Ay estás bien Ya me está dando Híjole chica Mándame su nombre No puedes mandar su foto Yo nunca estuve En casa de sus papás Gracias a Dios Iniciales Híjole Qué fuerte Dios mío Dice yo me fui Por una semana Solo que nosotros No en casa de sus papás No solo eso no Pero bueno Yo me fui por una semana Y cuando regresé Su mamá me entregó Un papelito En donde él me ponía Es que si es su mamá Qué feo Me pasa sus toppers Me pasa sus cosas Voy por ellas Voy por ellas Pues fue por sus cosas Acuérdase Él no pudo ir Mandó a su mamá ¿Sí se acuerdan? Ah sí, sí Yo me acuerdo de eso Dice vete de la casa De mis papás Porque yo ya me fui Ah En un papelito Que le entregó la mamá Porque pues no tiene pantalones Y por ti me imagino Así que la charola Con un jugo El señor le manda esto Güey Qué pedo Lo peor es que es real Güey 100% real Dice Real Tuve que llevarme Mis cosas En unas bolsas De basura Pero el muy desgraciado No me soltó Comenzó con un acoso Telefónico Les digo Horrible Y empezó Una manipulación Horrible Te llamaba De un teléfono Público Que estaba A la esquina De tu casa Porque ya lo tenías Para qué decir ¿Qué horror? Tengo una pregunta Estoy reviviendo Una Qué horrible Dice No paraba de decirme Que yo era suya Luego de un año Fui a terapia Por toda la situación Que viví Porque además De los cuernos Sufrí de violencia física Dios santísimo Emocional Económica Yo pagaba todo Por eso El círculo vicioso De no quererme soltar Pero me di cuenta De que mi vida sin él Iba a ser mucho mejor Hermana Tú muy bien Ocho años Es que aparte Los niños Ocho años Y yo la tenía que leer Aparte Nada es una casualidad En esta vida hermana Bien there and that Claro que sí Cómo no Que sí que ahí es un mensaje Del universo Que otro patrón Que ahí está Se aferrada Pero eso ya fue Hace muchos años También Dice Ocho años después Estoy en una súper relación Ah eso también es un mensaje Con una persona Que me ama mucho Yo lo amo igual Estamos bien seguros De que queremos seguir juntos Y de que vamos a luchar Por nuestro matrimonio siempre A todos los que me escuchen Les digo que sí se puede No tengan miedo Y siempre pónganse En primer lugar Muchas gracias Envinadas por leerme Les mando muchos Muchos abrazos Y fue un honor Verlas en Puebla Ay Envinadas Le podemos poner Tenía pelo Tu personaje Tenía pelo Tu personaje Por favor Güey Qué fuerte Me resonó Así güey Me revivió Muchos momentos de mi vida Pero mira el mensaje final Estuvo muy bonicito Primer lugar Como que te describió La Mariana del futuro Haz cuenta Haz cuenta Me gusta eso Muy bonito Gracias Envinada Anita Anita Tu personaje Tenía pelo No, no Por favor ¿Quieres decir algo Al respecto de esta historia O quieres esperarte A buscar un conjunto De las tres Pues no de esta Porque creo que ella Al momento que reflexionó Al momento que se dio cuenta De dónde estaba sucediendo todo Fue que ya se abrió A que le cambiara la historia Y creo que eso es lo más importante Que no solamente te quedes Con el enojo Con lo que está pasando Sino que reflexiones Y actúes en consecuencia Para que tú Entonces el universo Diga Oye Ella quiere hacer algo distinto Y te mande el premio Y te mande Pues lo que ahora está viviendo Que está bien padre Que es una relación bonita Sana Donde se siente con alguien Acompañada Con quien se siente con fuerzas Para seguir adelante Para construir cosas bonitas Entonces qué bonito Que no se quedó Nada más en el enojo En el odio Sino que le dio la vuelta Y que dijo Yo voy a salir de esto Y que logró realmente Que el universo La recompensara Así de bonito Sí, cierto Qué bonito Me gusta Bueno, ahí les va Ella es Jimena-Gomia Hola, envinadas Qué gusto saludarlas Llegó mi momento De brillar ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! Pues verán Yo muchos años de mi vida Tuve un círculo vicioso Horrible Con el que tenía Baja autoestima Debido a mi apariencia física Y los comentarios horribles Que me hacían Mis supuestas amistades Así que buscaba siempre Hombres de lo peorcito Pues yo creía Que eso era Lo que yo me merecía Con decirles Que tuve Al típico novio Que decía Eres muy bonita Trabajadora Serías una excelente esposa Pero Estarías mejor Si bajaras de peso Te arreglaras más Y te maquillaras ¡Ay, hijos de su madre! ¿Y tú? Si tuvieras El p*** un poco más grande ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Eres un ser de luz! ¡Eres un ser de luz! ¡Eres un ser de luz segura! ¡Cállate, mojón! ¡No, no, no te molestaste! ¿Qué pasó, mi rey? ¿Qué pasó, mi rey? También tuve la etapa En la que les aguantaba todo Ghosting, gaslighting Y hasta violencia verbal Y casi física Pero gracias a mi hermana Eso no llegó a tanto El punto es que De este tipo de hombres No salía Mi círculo constaba De baja autoestima Conseguir un novio horrible Para no sentirme sola Aguantarle de todo Y al final terminarlo Cuando ya me habían destruido Completamente Y ya no podía más Esperen si esto sigue Eso fue así Hasta que conocí A mi mejor amigo Un hombre muy dulce Tierno, caballeroso Amable Y muy guapo Yo estaba tan mal Que pensaba Que ni siquiera merecía Tener un mejor amigo Tan bueno Pero él nunca se rindió Me escuchaba Me consolaba Y hasta me daba consejos Para que mi relación De noviazgo Con el cucaracho En curso Funcionara Un curso Pero después de convivir Tanto con mi mejor amigo El amor Nació Me fui enamorando De él Tenía muchísimo miedo Porque pensé Que él no sentía Lo mismo por mí Y adiviné en qué Que sí De que sí Sí, estaba enamorado De mí Esa es la chica Empezamos a salir Y me costó mucho Aceptar lo bonito Que me trataba Porque yo estaba Acostumbrada A ser maltratada Pero con los años Logré quererme a mí misma Y aceptar su tierno querer Cabe aclarar Que yo no estaba Súper enamorada Desde el principio Porque después De tantas caídas Estaba muy lastimada Y tenía miedo De volver a confiar En un hombre Pero me di la oportunidad Y rompí mi círculo vicioso De relaciones tóxicas Y ahora mi mejor amigo Es mi esposo ¡Qué necesidad! ¡Qué bonito! Y me hacía muy Pero muy feliz Y me hace muy Pero muy feliz Envinadas Les mando un gran abrazo Con todo mi cariño Y no tiene nada que ver Pero espero pronto Vuelvan a invitar Al programa Daniel Sosamuero Por volver a reír A carcajadas ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita historia! Pues sí De que salieron De ese círculo vicioso ¿No? Sí A mí sabes Lo que me encanta Que este es un gran ejemplo De que la vida Siempre nos pone El salvavidas a un lado Pero de repente Estamos tan cegados En que estoy sufriendo Me tocó sufrir Que no vemos El salvavidas Y entonces Siempre la vida Nos pone la respuesta Al ladito de nosotros Y entonces Sí es bien importante Que no nos tiremos En el drama Y que abramos bien los ojos Para ver ese salvavidas Que nos quiere decir Oye yo te quiero rescatar De esa historia Y vámonos para el otro lado Se echó una mano Exacto Qué bonito Sí es cierto Me encanta Sí es cierto Luego una está ahí tan Aferrada Viendo y no ve Viendo y no ve Pero qué bueno Que ella sí vio Sí sí viste Las dos chicas Ahí ponle Yo sí vi Yo sí veo Más allá de lo evidente Sí vi el salvavidas Sí vi el salvavidas Ahora te toco Y bueno Yo tengo la historia De la tercera Que es aquí Nuestra amiga Por acá Acá Tenemos tres fotos Oigan qué emoción Tres fotos Y dice Selene 110519 Mis envinadas adoradas Necesito un súper consejo Mire Resulta que tengo Una amiga Que conozco Desde hace 20 años Y la amo Hemos estado juntas En momentos importantes En desmadre Etcétera Pero Desde hace un tiempo Decidí darle un giro A mi vida para bien Claro Me metí a estudiar Y por ello Me esfuerzo mucho En trabajar Tengo 34 años Y dos trabajos Uno de ellos Es negocio propio Y los fines de semana Estudio Ella tiene 33 Hace poco Terminó su carrera Igualmente Trabajaba por las mañanas Y estudiaba por las tardes Tiene una niña De 10 años Y realmente La admiro Porque pudo sacar Su carrera A pesar de todo Pero ahora Si viene el pero Pero ahora Que estoy en esta etapa De estudiar Siento que menosprecio Mi esfuerzo Con comentarios Chingaqueditos A veces me dice Ah Te quejas mucho Como si no te fuera A alcanzar el dinero Yo pude con la universidad La casa Mi renta Y lo que conlleva Y hasta con una hija Cabe mencionar Que ella trabajaba En el negocio De su mamá Y supongo que su mamá De vez en cuando La apoyaba Claro Yo no tengo esa clase De ayuda por el momento Yo soy quien mantiene Mi casa Y por el momento Para mí Es complicado Y ella se la pasa Diciéndome que exagero Que si ella pudo Yo con mayor facilidad Que al final del día Yo estoy soltera Y siento que con esos comentarios Menosprecia Mi esfuerzo La quiero mucho Pero sé que en este momento No es sano Tenerla en mi vida Solo que me duele Alejarme de ella Y para mí Se ha convertido En mi círculo vicioso Ya que aunque Sus palabras son hirientes Ahí sigo Porque no puedo Alejarme de ella Y siento que vivo Un círculo vicioso Interno Al pensar en cortar Esa amistad Pero no puedo hacerlo En mi nadas Me encanta mucho La conexión que tienen Y que son súper lindas Con sus fans Las tres Gracias por leerme ¡Aww! ¡Qué queremos! Oye, qué fuerte Está fuerte, ¿no? Yo siento que Jessica Seguro está pensando Cosas bien camionadas Yo no sé qué decir Yo... No, hijo de... Es que justo hace poquito Hablábamos como de cómo Las amistades de pronto Se desconectan ¿No? Sí O sea Hay personas que te significan Mucho en algún momento Y que llegan a enseñarte algo Y se van Y hay personas que Te significan mucho Y recorren contigo El camino ¿No? Y hay personas Que te significan mucho Recorren contigo un cachito Y luego Se van a vivir a otro lugar Regresan Y como que flotan En tu vida ¿No? Yo siento que Puede pasar cualquiera De estas tres cosas Quizá en este momento No estés en el momento De estar Tan unida Porque ¿Quién sabe? A lo mejor Ella está Desde sus dolores Desde sus heridas Diciendo O recordando Cosas que no le gustaba Tanto vivir Que quizá no las Verbalizaba Y por eso No tuvo la ayuda Que quisiera Claro Tú verbalizalas Qué chido Que si te sientes cansada Digas estoy cansada Si dices Ay me está costando Me está faltando ahorita La lana Que lo verbalices Porque yo creo que En el momento Que no te comes Las cosas Eso te ayuda A resolver O alguien sale Y te dice Mira no te preocupes Este Yo te puedo echar La mano con esto O renuncia a ese trabajo Yo te pago un poquito más Y a lo mejor Con eso te ajustas ¿No? No sé O sea Yo siempre he sido Una fiel creyente De que verbalizar Los problemas Te ayuda por lo menos A bajarlos De otra manera Claro Eso es verdad No la justifico Pero a veces También creo que Cuando somos amigos Desde nuestros dolores Y desde nuestra experiencia Decimos como Ay mamacita O sea yo No sabes Porque me pasaba Me renozaba Yo este Ponto tenía Tres perlas Solo una boca Y yo decía ¿Cómo se te pudo? Y pudo Me reina O sea Es imposible O sea realmente A veces nos limita Un poco Nuestra Nuestra Propiamente ¿No? Dos decir Que si realmente La quieres mucho Y ahorita No te está haciendo bien Lo más sano Si no crees Que hablarlo Sea una buena opción Ahorita Es tomar distancia Agarrar fuerza Sacudirte un poquito Y ya después Quizá lo puedan Platicar mejor Yo voy a confundir Creo ¿Sí? A ver Está bien Yo no la conozco Pues Pero yo siento Que no lo hace En mala onda O que no son comentarios Chingaquerito Lo que yo creo Es que ella tiene Un alto nivel De autoexigencia Y a lo mejor Ella está acostumbrada A hablarse así Para darse ánimos O sea como de Ándale chingona Si puedes Y no te me aguites O sea Y ese tipo de cosas O esas porras No siempre nos vienen bien A todos A veces se sienten así Muy agresivos Muy feos Muy como ¿Qué te pasa? ¿De cuándo acá me hablas Así tan feo Tan golpeado Todo esto A mi madre Ajá No sirve para nada O sea yo creo Que sí valdría la pena Decirle Oye a mí eso No me funciona O sea no te lo cuento Para eso Te lo cuento Para desahogarme Yo te apoyo Aquí estoy Yo confío en ti Y los días que tú No confies en ti Me vas a tener a mí Para confiar en ti Y ese tipo de cosas Esas porras Son las que yo necesito Y esas porras Son las que me vienen bien Y ya si eso Perdóname Y si eso No funciona Pues entonces ya Tomas decisiones Pero creo que sí Deberías hablarlo Es que siento que pueden ser Ambas cosas Rapidísimo No tengo yo mucho que decir Porque justo hace un par De episodios hablamos De yo tengo una situación Así con una amistad Y justo hablamos también De esta sensación De superioridad Que hay gente que cree Que por sus experiencias O por lo que ha vivido O tal Tiene esta superioridad De decirte Qué es lo que debes hacer Y tú muchas Y a lo mejor No lo hacen en mala onda Y a lo mejor Tú lo que necesitas Como amigo En ese momento Es una Una papacho Una sobadita De que te hagan así tantito No que te pongan Una santa cagotiza No O te hagan sentir insuficiente O tonto O tonta Entonces A lo mejor No es la intención Pero este sentimiento De superioridad A veces En las amistades Es duro O en general En la vida Porque creo que Nadie deberíamos de tener Ese sentimiento De poder decir al otro No esto es un pendejo Esto se hace por aquí Porque qué haces Si lastimas Si hiere susceptibilidades Y puedes romper relaciones A lo mejor Tomar distancia No es una mala Es una solución momentánea Para que también Acomode tus ideas Sentimientos Ella también Y a lo mejor Entienda que no era el camino Y después con más calma Puedan encontrarse Y desde otro lugar hablar A mí una vez me pasó Que ni siquiera se acordaba Que me habías dicho cosas Mamistad O sea Pon tú Algo me dolió mucho a mí Yo lo Interioricé horrible Lloré Y dije Pero cómo Y de pronto Dejé pasar tiempo También yo observé Por qué me dolía tanto Y por qué me molestaba tanto Y trabajé en cosas Yo Y después Cuando me sentí Lo suficientemente sana Como para que ya no fuera un tema Lo platiqué Y no se acordaba Es que yo creo que Lo más sano es eso O sea Estás con esa persona Lo que me dices Me duele Me lastima Trabajo con eso Pero es muy sano Trabajar Haciéndome un lado Porque tú no puedes aprender Mientras te están golpeando Te están haciendo así en realidad Si te están golpeando No puedes reflexionar Y aprender Entonces Es importante decir Bueno La forma de quererme De mi amiga De amarme O de como ella Me quiere motivar Es esta A mí me duele No es mi momento Muchas gracias amiga Me retiro Trabajo Porque me duele Y cuando yo me sienta más fuerte Y entiendo tu forma de amarme Me vuelvo a acercar a ti Y creo que eso Eso es algo Pues súper nutritivo Porque te hace responsable De ti De tu amistad Y sobre todo Pues hay un crecimiento Para tu vida Claro Totalmente Eso es verdad Ojalá que te sirva Amiga Ojalá que te sirva Y cuéntanos Qué decides Y qué pasa El chisme Más que nada Mátenos al tanto del chisme ¡Sálvate tú! Me encanta Me encanta Que Rubén Yo también Estaba en confianza En su lugar Exacto Exacto Es como No le tenemos que explicar Ahorita va a pasar esto Yo ya sé que viene Yo sí quisiera Que tú nos dieras O sea Tú abrieras el sálvate El sálvate tú Pues quién mejor que tú Híjole Yo creo que Algo muy importante Siempre es Poder observarte No veas la vida Hacia afuera Ve la vida Hacia adentro Y di ok Lo que estoy viviendo ¿De dónde se originó? ¿De dónde puede venir? Este dolor que esta persona Me está mostrando No es que él me lo pruebe Que me lo está mostrando Adentro de mí Entonces voy a reflexionar Y voy a ver Porque cuando nosotros Solamente nos la pasamos Señalando Juzgando Criticando Ponemos un alto A la vida Entonces es bien importante Que si algo está pasando En nuestra vida Si alguien me está Atacando O hiriendo Darme cuenta Que no es él Que me está atacando Soy yo atacándome A través de él Entonces mejor Me voy a ser responsable De lo que puedo cambiar Me voy a ser responsable De lo que puedo hacer distinto Y desde ahí Yo les aseguro Que su vida va a cambiar Cuando tú te haces responsable Tomas los cambios No te lo tomas personal No juzgas Y crees que hay gente mala O gente Que solamente quiere herir Sino Que tomas La responsabilidad De tu propia herida Entonces ahí No hay otra Otra consecuencia Más que Que llegue la felicidad Y que tú Te sientas Muy contento De ser quien eres Qué bonito Es que Bien light Este programa A ver Nadie dijo que fuera fácil Pero creo que las cosas Que más valen la pena Son las que más nos cuestan En diferentes O sea Aspectos de la vida Pero creo que También hay Formas de cómo Apoyarte Como en este caso Rubén Que es un coach espiritual A lo mejor Estás bien perdida Es que esto me duele mucho Esto me está pasando Muy seguido Estoy repitiendo Ciertos patrones en la vida Qué onda No Dios Porque me odias Universo No porque pues sí A ver wey Todos a veces Nos regocijamos En esta Pues en el dolor O en nuestros dramas Sin querer caer En la víctima O sea porque a ver Creo que todos Hemos pasado por ser víctimas No pero luego Sabes que Cuando tienes esa sensación Se te hace así Visión de túnel Exacto Entonces Se te cierra el mundo Entonces Empiezas a caer En el papel de víctima Aunque no sea como tal Y cuando Igual El simple hecho De buscar ayuda Y levantar la mano Lo que a ti te resuene más Como lo hemos dicho a ti O te funcione En este caso Rubén podría ayudarte En algo así Pues levantar la mano Es decir Oigan Pues abrir un poco Justo esa visión de túnel Y decir Híjole No soy víctima O no me gusta Esto que estoy sintiendo Y siento que estoy encerrada Y por dónde empiezo Exacto Creo que está bien En todos los aspectos Siempre le hemos dicho Pedir ayuda De verdad Está cool Fíjate que a mí me queda O sea me queda pensando En que Esa es una opción Pero otra opción Es cuando Cuando no te quieres detener A observar Lo que está pasando No pero si No me duele tanto Porque la verdad Tengo tantas cosas que hacer Mira estoy En chinca O sea El trabajo No tengo ni tiempo De ver Oficina El coche El tráfico Porque de pronto Siento que Eso fue lo que Me pasó En la pandemia ¿No? O sea Que me llenaba De tantas cosas que hacer Que a veces Tenía muchos dolores Y muchas cosas Que Iba tapando Hoyos Con cosas que hacer ¿No? O sea No importa Voy a también También hago Pozole los sábados Y como no Te puedo vender Tus quesadillas Y cuando nos encierran Y nos dicen Nada No vamos a vender nada Mamacita Te sientas Y te callas No te quedo de otra Y fue como Te sientas y le piensas Y empezaron a escuchar Y decir Y realmente Para mí Siento que fue Como un cachetadón De Órale mamacita Contigo ¿Cuál es tu tema? Entonces creo Que a veces También Está esta otra opción De ser Este Muy activos Y muy Para evadir Evadirnos Y evadir el problema Para no Trabajarlo Pero si ya Tienes ahí Cierta Cierto destello De que hay algo Por chambear De que ahí Hay algo Que te incomoda Y que no Lo sientes tan tuyo Pues Miren Háblenle a Rubén Porque una es bien Ocicona Pero yo no sé nada Fíjense que yo Me quedo con una sensación Bien Bien Simpática De este programa Como que la vida No es tan en serio Sí Eso está cool Como que Ay Es que no sé Cómo explicarla Caramba Uno se la complica Solo Tal vez Va por ahí Sí Pero como que O sea Si es verdad Esta cosa De Tú vienes a aprender Algo Que Como que no te lo tomes Tan en serio O sea No te batas en el lodo Toma perspectiva Y mire Y la vida va a pasar Como tiene que pasar Y confía O sea Yo me quedo con eso Sí Como que confía Y confía En las herramientas Que tienes Disfruta Y disfruta En ti Con tu intuición La vida es más divertida De lo que siempre Nos han contado Y si a lo mejor Te está doliendo Algo así muchísimo Pues también vívelo Sí También lloralo No lo reprimas No lo revadas Ve ahí qué es Por qué Pide ayuda Trata de entenderlo Pero como que Trata de tomar esta perspectiva De verte a ti Y ver La vida No sé si me explico Sí Claro Claro Es que si nos los tomamos Muy en serio Entonces Ya nada más Nos atascamos En un juego horrible Y no También pues Venimos de un lugar Que vulgarmente O comúnmente Le llamamos el cielo Donde solamente hay amor Tú llegas a este lugar Que hay de todo Pues aprovecha Diviértete Ah pues hoy estoy enojado Abraza tu enojo Siéntelo Pero hazte responsable Y vas a ver que Si te diviertes Con eso que estás sintiendo Y lo dejas pasar Rápido Rápido vas a ir evolucionando Rápido vas a aprender Por ahí dicen Pues por la anécdota Mientras no le hagas daño Pues píbelo por la anécdota Ya verás Si aprendiste Ves que soy un ser de luz Hijo de la ¿Sabes cómo? Nos faltaba esta chica Nos faltaba esta chica De ponerle Y yo estaba pensando En tiempo y espacio Para tener perspectiva Y creo que Sí Necesitas tiempo y espacio Y creo que el mensaje De este programa Es un poco eso Entiendete Ve hacia adentro Escúchate Ve que Más allá de ir afuera Que es lo que tú decías Rubén Busca dentro de ti ¿Qué hay? ¿Cómo te sientes? Exacto ¿Qué te resuena y qué no? Ay, qué bonito programa Hermoso, gracias Mira cómo nos negábamos Exacto Mira cómo nos dio así Nos hizo así Nos hicimos bien fácil Ya le dijimos No, no No, no No está bien Bueno, no está bien Solo negamos tanto Hasta el fondo Exacto Oigan, en vinades Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Por beber con nosotras Muchas gracias En vinades Pónganos aquí Sus círculos viciosos Qué les gustó de este programa Qué aprendieron Qué se llevan Y hagan su cita con Rubén Por favor Sí Para que también lo puedan buscar Y se busquen sus meditaciones Porque por algo, ¿no? Por algo empieza uno a resonar Y luego te resonan Exacto Fíjate que sí Yo ayer me dormí con una meditación Mira qué bonito ¿Viste? Muchas gracias Rubén De verdad, gracias por estar aquí Por hacer el viaje Por venir a México Porque Rubén no vive aquí No, no Yo soy de Cancún De Cancún De Cancún Luego nos vamos a hacer una vuelta Como pretexto Y te vamos a ver Que nos revuelque Lola Y ya después tú nos revuelcas también Y es muy bonito Tener un envinado aquí Y en el alma Y de corazón Muchas gracias por tu tiempo Y por compartir con nosotros Muchas gracias por tu sabiduría Mil, mil gracias Me voy feliz de estar aquí Gracias Que no sea la última vez No Y bueno, envinades Nos vemos la próxima semana ¡Les amamos! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!